Los brazos hacia los medios de comunicación que están ubicados en el hall de los pasos perdidos, el ministro de Interior también, el ministro de Justicia, el ministro de Energía y Minas, la ministra de Vivienda, el ministro de Educación, de la Producción, el Minsetur, también la de Cultura, el ministro de Economía, de Trabajo, de Educación, de la Mujer, y están ya ingresando todos. Al final, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social y el ministro de Salud, que también saluda a las cámaras. Son las 8 y 49 de la mañana y a esta hora, precisamente, hace su ingreso el jefe de Gabinete Ministerial, acompañado de sus 18 ministros, para que a partir de las 9 de la mañana participen de esta sesión del Pleno, en donde, por mandato constitucional, van a solicitar al Congreso de la República que se le pueda otorgar el voto de investidura. Estamos, entonces, ya dentro del Palacio Legislativo, esperando que empiece el Pleno, y una vez que empiece, lo que va a hacer es que el Gabinete Ministerial va a ingresar, justamente, a Hemiciclo de Sesiones, para participar de esta sesión del Pleno. César Perla. Gracias, Jorge, por esta importante información. Entonces, son 8 y 50, y nosotros continuamos con esta cobertura especial de Congreso Televisión. Y nos vamos a trasladar hasta las galerías del Hemiciclo Principal. Ahí continúa nuestra compañera Perla Villanueva, para que nos pueda brindar algunos detalles, ya, de estos minutos previos a esta sesión del Pleno, por el voto de confianza. Perla, contigo. Supuesto que sí, César. Aquí, en el Hemiciclo Principal de Sesiones, ya está todo listo. A poco de iniciarse esta sesión de investidura del Gabinete Ministerial de Gustavo Adrián. Hace 9 de la mañana ha sido convocada esta sesión, y como ya lo informaba nuestro compañero Jorge Malbor, desde los exteriores de Palacio Legislativo, el Gabinete Ministerial en Pleno, ya se encuentra en la sala de protocolo, hasta donde van a aguardar ahí unos minutos, para que pueda iniciarse la sesión del Pleno, con la llegada del presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, y luego la posterior, o el posterior registro de la asistencia de los parlamentarios que conforman la representación nacional. Esta va a ser entonces la sesión de investidura. Mucha expectativa de parte de los medios de comunicación, pero también de parte de los integrantes de los diferentes grupos políticos, que hoy, luego de escuchar esta exposición del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián C., van a tener un debate plural, en el que todos van a participar, brindando sus opiniones respecto a los planteamientos que exponga el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián C., según lo previsto por el Consejo Directivo, este debate plural debe durar unas tres horas, y luego de ello, de acuerdo a lo que manda la Constitución, y de acuerdo a lo que manda el reglamento del Congreso, pues también se va a realizar las respectivas respuestas de parte de los integrantes del Gabinete Ministerial a las consultas que hagan los integrantes de la representación nacional, aquí en el hemiciclo principal de sesiones. Y es un poco el procedimiento parlamentario de lo que va a suceder hoy en esta sesión de investidura. Sesión de investidura que se realiza en el marco de la función de control político que tiene el Congreso de la República, pero también de sus funciones de representación y de legislación. No olvidemos, César, que son las principales funciones del Parlamento Nacional y de cada uno de los integrantes de la representación nacional. Señalar que ya hay parlamentarios que han empezado a ingresar aquí, al hemiciclo principal de sesiones, como es el caso del congresista Alfredo Azurín, así como también de otros parlamentarios de otras bancadas, como el congresista José Cueto, el congresista Jorge Montoya, el congresista Roberto Quiabra, quienes podemos divisar desde aquí. También tenemos en la parte inferior donde nos encontramos ubicados, en la galería donde nos encontramos ubicados, a otros parlamentarios que ya han empezado a hacer su inicio aquí, al hemiciclo principal de sesiones. Hay que precisar que de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, cada nuevo titular de gabinete debe presentarse ante el Parlamento para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Hemos escuchado a los congresistas quienes han brindado sus apreciaciones, sus declaraciones, muy temprano en esta cobertura de la mañana de hoy, señalar que para ellos uno de los temas principales, uno de los temas puntuales en los que se debe concentrar el Ejecutivo, este gabinete de Gustavo Adrián Sen, es por ejemplo la seguridad, la seguridad del sector vivienda, el poder otorgar el acceso de agua potable, por ejemplo, a toda la población peruana, así como también el sector trabajo y por supuesto también el sector salud. Señalar que esta sesión de investidura también se realiza según el artículo 82 del reglamento del Congreso. Este pedido de confianza de parte del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, como ya lo hemos señalado, va a ser debatido luego y votado. El reglamento del Congreso, ¿qué dice? Que puede ser en esta sesión o también en la siguiente. El resultado debe ser comunicado de inmediato a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y si se niega la confianza, el primer ministro de inmediato debe presentar su renuncia. Estamos dando lectura a lo que señala el reglamento del Congreso. A esta hora justamente están ingresando los colegas periodistas de los diferentes medios de comunicación y a tomar sus ubicaciones, pero también está ingresando ya el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, quien va a tomar su ubicación encabezando la mesa directiva del Parlamento Nacional. Muy puntual, hay que precisar, 8 de la mañana con 55 minutos, entonces aquí en el hemiciclo principal de sesiones ya todo está listo para lo que va a ser esta sesión de investidura del Gabinete Ministerial de Gustavo Adrián Sen. También continúan ingresando los parlamentarios, como el caso de la congresista Marta Moyano, quien está acercándose en estos momentos a saludar al oficial mayor y también al presidente del Congreso. Te comentábamos, César, que los colegas de los medios de comunicación también ya se encuentran ubicados en las galerías de prensa del hemiciclo principal de sesiones. Y son minutos entonces en los que estamos escuchando ya el llamado del timbre respectivo, muy usual en estos casos, porque se está realizando el llamado a los parlamentarios para que concurran al hemiciclo principal y puedan registrar su asistencia. Gracias. Bueno, tal como les he indicado, ya podemos observar la presencia del presidente del Congreso, sobre el doctor Alejandro Soto Reyes, que se encuentra ya en la mesa directiva para poder iniciar en unos cuatro minutos aproximadamente esta sesión del Pleno, donde se va justamente a plantear la cuestión de confianza. Nosotros vamos a continuar informando y justamente hace un momento hemos podido también observar que ya los ministros han podido realizar su ingreso a Palacio para que en breve puedan ingresar al hemiciclo principal de sesiones. Perla, ¿qué más información nos tiene? Si bien es cierto, sabemos que a partir de mañana las sesiones del Pleno van a ser completamente de manera presencial. El día de hoy, ¿cuál es quizás la cantidad de parlamentarios que vienen asistiendo a este importante Pleno del Congreso? Sí, César. A esta hora, que todavía son minutos previos a lo pactado, que son las nueve de la mañana, ahora que ha sido convocada la sesión del Pleno, continúan haciendo su ingreso al hemiciclo principal de sesiones los parlamentarios de diferentes grupos políticos. Por ejemplo, ahora vemos desde aquí, desde nuestro punto de transmisión al congresista, a la congresista Ruth Luque Ibarra, y también vemos a otros parlamentarios, como por ejemplo el congresista Alejandro Cabero, que también está llegando, y a otros más que, bueno, desde aquí no podemos tener una vista completa, pero de repente con nuestras ventanas informativas y con los diferentes equipos, con las diferentes tomas, sí nos puede ayudar el equipo del Congreso de Televisión a poder ver quiénes, qué congresistas van ingresando ya a esta hora, minutos previos, a lo que va a ser las nueve de la mañana. César. Así es Perla, entonces ya estamos a minutos de poder iniciar justamente esta sesión de investidura del Consejo de Ministros. Podemos observar la presencia de algunos parlamentarios que ya se encuentran justamente en el hemiciclo principal de sesiones, y tal como lo has indicado, y hay que continuar detallando quizás para nuestros televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión, que justamente el voto de confianza, el día de hoy que se va a dar a partir de las nueve de la mañana, es de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, dentro, y saber que dentro de los 30 días de haber asumido las funciones el Consejo de Ministros, o en este caso el primer ministro, cada nuevo titular del gabinete debe presentarse ante el Parlamento para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Esto así se plantea al efecto de cuestión de confianza. Hay que destacar también que además, según el artículo 82 del reglamento del Congreso de la República, el pedido de confianza será debatido y votado en la misma sesión o en la siguiente. El resultado será comunicado de inmediato a la Presidenta de la República si se le niega la confianza, el primer ministro debe de inmediato presentar su renuncia. Y también agregar, pues, como lo hemos venido informando justamente también con nuestros compañeros, que el voto de confianza del primer ministro durará el debate tres horas, no habrá tiempo adicional ni interrupciones. Esto ha sido señalado por el Consejo Directivo del Congreso de la República y será conducido, obviamente, por el presidente del Parlamento, el doctor Alejandro Soto Reyes. Hay que destacar que estas tres horas serán distribuidas de forma proporcional entre los grupos parlamentarios. Los legisladores, en este caso, que no están agrupados, tendrán un minuto cada uno para pronunciarse sobre el tema. Nosotros vamos a continuar informando entonces, ya son las nueve de la mañana y seguramente en breve el presidente del Congreso, el doctor Alejandro Soto Reyes, que podemos observar en imágenes, ya dará por iniciada justamente esta sesión de investidura del Consejo de Ministros. Perla, ¿qué otra información nos tienes tú desde tu punto? César, regresamos aquí a la galería principal del hemiciclo de sesiones. Continúan ingresando los parlamentarios, ubicándose en sus respectivos escaños. También hemos dejado de escuchar ya el... Buenos días, señores congresistas. Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Señor relator. Señores congresistas, Miguel Grau Seminario. ¡Sí, señor! Señores congresistas, sírvanse a registrar su asistencia mediante el sistema digital. Héctor Acuña, presente. Para esta sesión y solicitar a los congresistas que inicien con el registro de su asistencia a través del tablero electrónico. De esta manera, entonces, se inicia con el registro de los parlamentarios a esta sesión de investidura. Precisamente, nueve de la mañana con dos minutos, entonces, continúan llegando también los parlamentarios. Y César, también señalar que está el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García. También ya está ubicado en la mesa directiva del Parlamento Nacional. A esta hora, César, debemos informarte que está con nosotros el congresista Roberto Quiabra, quien un minuto ha dejado su escaño para poder conversar con nosotros sobre lo que va a ser, un poco las expectativas, ¿no? Congresista, de lo que va a ser esta sesión de investidura. Hoy ya tenemos al gabinete ministerial en pleno de Gustavo Adriancen esperando en la sala de protocolo, en cualquier momento luego que se culmine con el registro de la asistencia, ellos van a estar ingresando. Y, bueno, en tanto, vamos conversando a nosotros sobre cuáles son las expectativas, cuál es la mirada sobre esta exposición que dará el presidente del Consejo de Ministros hoy. Fíjese, yo espero que el presidente del gabinete, el premier, haga una exposición de su plan de gobierno con objetivos muy claros, muy cortos, con metas y plazos, no tiene mucho tiempo. Está bien que piense en largo, pero tiene que actuar en corto, le queda más que dos años. Hay una serie de eventos este año importantísimos para el país. ¿Qué cosas nos dice puntualmente sobre la inseguridad? ¿Qué nos dice sobre las obras que se necesitan para que el megapuerto de Chancay se constituya en lo que todos los peruanos esperamos? Cosas concretas, cosas con plazos, para que ellos mismos se exijan, para que los ciudadanos sientan la presencia del Estado y los congresistas podamos fiscalizar. Serían entonces los puntos principales, pero ¿cuáles son otros sectores que de hecho el Ejecutivo debería voltear a mirar ante esta situación? Fíjese, todos tenemos que saber y comprender y entender de que la minería es punto vital para nuestra economía. No tenemos proyectos mineros. El próximo año cierra Yanacocha en Cajamarca y la pregunta es ¿qué es lo que sigue? Porque tenemos nosotros que este año se debe inaugurar el megapuerto de Chancay, pero no solamente el megapuerto. Todas las obras que se necesitan para que tanto los productos internacionales como nacionales puedan salir. ¿Cuál es esa infraestructura terrestre, ya sea trenes, ya sea vías? Eso no se está diciendo. Acá no termina con la construcción del puerto. ¿Qué es lo que esperamos del megapuerto de Corío? ¿En qué situación está? Porque tenemos que mirar con visión geopolítica. El Perú tiene que tener la hegemonía del Pacífico Sur, para eso tiene que sumar Paita, Callao, Chancay y Corío. Esa es la visión que necesitamos nosotros de un gobierno. Policista, hace un poco más de un año nos encontrábamos aquí en la misma situación, ¿no? De brindar en un voto de confianza similar para una... Su asistencia, 79 señores congresistas, más Héctor Acuña, Paredes Castro, Saluana Cavides, Camones Soriano, Dávila Atanasio, Palacios Huamán, Ramírez García, Cortés Aguirre, Echaís. Con el cuero reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, se encuentra en el recinto del Congreso de la República el señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros, quien concurre al Congreso de la República, acompañado del Gabinete Ministerial para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú y el artículo 89 del reglamento del Congreso. Con dicho fin, se les va a invitar a ingresar a la sala de sesiones. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término. Muy bien, a esta hora el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha suspendido por breve término la sesión para que pueda ingresar el gabinete en pleno del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Y a esta hora vamos a darle la bienvenida, César, a nuestro compañero Julio Quispe, traductor en quechua, quien se va a sumar a esta hora a la transmisión de Congreso Televisión para poder brindar una mayor información, una mejor información a todos los peruanos. Buenos días, Julio. Buenos días, Perla. Muy bien, Julio. Continuar informando entonces que a esta hora se ha suspendido, como ya lo dijimos, por breve término la sesión del pleno del Congreso para que pueda ingresar ya en cualquier momento y lo vamos a poder ver desde acá, Julio, al gabinete ministerial, a cada uno de los titulares de los diferentes sectores encabezados por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, quien hoy va a exponer ante la representación nacional la política general del gobierno para lo que va a ser su gestión y luego de ello va a solicitar, va a plantear esta cuestión de confianza. Sí, sí, es cuestión de confianza, Mientras vamos viendo que va dirigiéndose ya el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, al hemiciclo principal, Julio. Ayúdame a explicar qué es lo que va a suceder según el procedimiento parlamentario de aquí en adelante, en las próximas horas. La exposición de la política general del gobierno, las principales medidas de la gestión de Gustavo Adrián Sen, será explicada hasta por 60 minutos. Y cada uno de los ministros va a tener un espacio no mayor a 15 minutos. Esto según el artículo 55, inciso E, del reglamento del Congreso. Muy bien, Julio, vemos entonces que ya ha sido el saludo, se ha realizado el saludo del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, al presidente del Congreso de la República, y están haciendo lo propio también los titulares de las diferentes carteras, quienes están haciendo el ingreso al hemiciclo principal de sesiones, saludando también al primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Arturo Alegría García, y luego de ello van a ubicarse en sus respectivas sillas que han sido previamente preparadas para ello. También vemos al vicepresidente Valdemar Serrón, quien también está saludando a cada uno de los ministros de Estado que van ingresando al hemiciclo principal de sesiones, encabezados por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen. También hemos visto al ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea Franco, también al ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez, también hemos visto al ministro de Economía y Finanzas, José Berle y Arista Arbildo, también al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana Iza. También están saludando a los integrantes de la representación nacional, a los congresistas, en tanto que van ubicándose en sus lugares asignados los titulares de las diferentes carteras, como por ejemplo el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, también el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manuel Manero Campos. Y también vemos al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, al ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo Marín, al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Son los ministros que están saludando también a los congresistas y ubicándose en sus respectivos lugares que han sido asignados para... ...se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva expresan su más cordial saludo al señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros y al gabinete ministerial. Se va a dar lectura al artículo 130 de la Constitución Política del Perú y a los artículos 55, inciso E y 82 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, reglas de debate. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones, se observan las siguientes reglas, inciso E. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del Estado, se aplicarán las siguientes reglas. Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate de la política general del gobierno y las medidas que requiere su gestión a que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos y cada uno de los ministros por espacio no mayor a 15 minutos. Los congresistas intervendrán por grupos parlamentarios o en forma individual según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar el presidente del Consejo de Ministros contará un periodo ilimitado de tiempo dentro de lo razonable. En tanto, los ministros podrán contestar utilizando el tiempo que les concede la mesa directiva. Los ministros pueden conceder interrupciones por no más de dos minutos, previa autorización de la mesa directiva. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán retirarse de la sala en cualquier momento. En el caso de investidura del nuevo Consejo de Ministros, su presidente planteará cuestión de confianza antes de abandonar la sala. Artículo 82. Investidura del Consejo de Ministros. Dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en periodo de sesiones ordinario o extraordinario acompañado de los demás ministros para, inciso A, exponer la política general del gobierno, B, debatir la política general del gobierno y C, debatir las principales medidas que requiere su gestión. Si el Congreso se encontrara en receso el presidente de la República, convocará de inmediato a legislatura extraordinaria. Al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas. La cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto, el Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República, mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato. Señores congresistas, en atención a lo señalado en el artículo 82 del reglamento del Congreso de la República, se ha distribuido una copia de la exposición del presidente del Consejo de Ministros a cada uno de los congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones. Asimismo, se informa a la representación nacional que la versión digital de la exposición del presidente del Consejo de Ministros se encuentra en la plataforma virtual de sesiones del Pleno del Congreso. Señores congresistas, de conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en sesión celebrada el lunes 1 de abril del año 2024, el tiempo para el presente debate será de tres horas distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán un minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señor relator de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, tres horas. Fuerza Popular, 37 minutos. Perú Libre, 19 minutos. Alianza para el Progreso, 18 minutos. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 18 minutos. Podemos Perú, 16 minutos. Bloque Magistrial de Concertación Nacional, 14 minutos. Renovación Popular, 14 minutos. Avanza País, 14 minutos. Acción Popular, 13 minutos. Perú Bicentenario, 8 minutos. Somos Perú, 8 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. Tiene la palabra el señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Hasta por 60 minutos. Gracias. 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 Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, conciudadanos, muy buenos días. En virtud de lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución, me presento ante el Congreso de la República, institución angular de nuestro sistema democrático, para cumplir el procedimiento que nuestra Carta Magna establece para la investidura de un gabinete ministerial y con ello del gobierno legítimamente constituido. Es un hecho relevante que esta presentación se realice en un momento particularmente histórico para nuestro devenir. lo hacemos en el año del Bicentenario, el año en el que recordamos los 200 años de la consolidación de nuestra independencia y lo hacemos en un marco de unidad y de fraternidad, examinando las lecciones de nuestra milenaria historia y sobre todo asumiendo los retos que la hora presente nos demanda. Conscientes de esa gran responsabilidad, vengo en este momento al hemiciclo con profundo espíritu democrático, como un abogado que ha dedicado su vida a la defensa de la legalidad. Yo soy respetuoso del principio de la división de poderes y de los pesos y contrapesos que son necesarios para garantizar la gobernabilidad y el funcionamiento de la democracia. Los grandes desafíos son relevantes las tareas que debemos asumir hoy. Por ello, permítame dirigirme, presidente, a los más de 33 millones de peruanos y peruanas, especialmente a las familias que están siendo golpeadas por la difícil situación económica, a todos aquellos que hoy no tienen empleo o no tienen ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Me dirijo también a todos los peruanos y peruanas, a los jóvenes emprendedores y a los empresarios que en los últimos tiempos han sido víctimas de la delincuencia y la criminalidad organizada, cuyos rostros más siniestros han sido la extorsión, los secuestros y el sicariato. Estos desafíos que hoy enfrenta el Perú, es importante mencionarlo, se dan en medio de una coyuntura internacional particularmente difícil, con bajas tasas de crecimiento, incertidumbre económica e inflación pertinente en varios países. Frente a esta situación no existe otra alternativa que una respuesta más rápida, firme y decidida del Estado. Este es el primer anuncio y el primer compromiso que quiero hacer ante ustedes y ante el pueblo peruano, el de atender no sólo los grandes problemas nacionales, sino los problemas álgidos de cada uno de los peruanos que afectan su vida cotidiana. La economía y la seguridad, la seguridad y la economía son nuestros principales retos y junto a ellos por supuesto la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, la atención a la niñez, la adolescencia y a las mujeres en cada una de las etapas de su vida. La protección de nuestros adultos mayores que estarán si la representación nacional nos otorga su confianza en la agenda prioritaria del Consejo de Ministros. Señor presidente, señoras y señores congresistas, cuando nuestros próceres, precursores y mártires, fundadores de la República nos legaron un país libre e independiente, lo hicieron no sólo para que la nuestra sea una patria unida y fuerte, sino también para que la democracia responda a las necesidades y exigencias de nuestros ciudadanos sin distinciones de ningún tipo. Si nuestro sistema democrático no genera progreso y bienestar, si no brinda seguridad y protección a los peruanos, la desafección puede convertirse en enojo y terminar socavando las propias bases de la democracia, peor aún, pueden incubarse opciones políticas que pongan en tela de juicio nuestro Estado constitucional y nuestro modelo de crecimiento y desarrollo. Y estamos aquí, junto al Gabinete Ministerial, para exponer las principales medidas de gestión de esta nueva etapa del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, un gobierno constitucional que ha encarado escenarios adversos y viene trabajando para superar diversas emergencias y recobrar la estabilidad que tanto requiere nuestro país. Diálogo y consenso. Sobre la base de lo avanzado, mi gestión se propone afianzar la gobernabilidad democrática, recuperar los niveles de confianza y concentrar la acción del gobierno en los grandes objetivos del país. Como primer ministro, a través del diálogo permanente, franco y abierto, me dedicaré a unir esfuerzos y voluntades para que en este momento decisivo nuestro país pueda mover todas sus capacidades humanas, materiales y productivas en favor de una rápida recuperación económica en beneficio de nuestra población. Ello exige que duda cabe apertura, diálogo, búsqueda de consensos y naturalmente tolerancia con las voces que sean críticas. Esta será una gestión de puertas abiertas a todos los sectores, indistintamente de las orientaciones ideológicas, políticas o religiosas. Nos planteamos en ese sentido una relación de respeto, presidente, de mutua colaboración con el Congreso de la República. Queremos que esta relación se sustente en torno de las grandes políticas de Estado y la necesidad de garantizar la vigencia del orden constitucional, el Estado de Derecho y la paz social. Lucha contra la corrupción y transparencia. Otro flagelo que ha saqueado los fondos públicos y lastimado la moral del pueblo peruano es la corrupción. Frente a ella estamos decididos a marcar un punto de quiebre. En este sentido, anuncio, presidente, nuestra firme determinación de no permitir ni tolerar ningún acto irregular en el poder ejecutivo. Ofrecemos, pues, una gestión de manos limpias, un gobierno transparente, donde el profesionalismo y la meritocracia sean un precepto y una regla, al mismo tiempo una barrera infranqueable frente a la corrupción y la ineficiencia. Los ejes de la política general del gobierno. Guiados por estos principios que son irrenunciables, hoy venimos a reafirmar la política general del gobierno aprobada para el presente mandato presidencial y cuyos ejes se encuentran interrelacionados y guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país. Dichos ejes en función de las prioridades anunciadas al país son los siguientes. Reactivación económica, lucha contra la corrupción, orden público y seguridad y defensa de la soberanía e integridad territorial. Buen año escolar con recuperación de los aprendizajes. La salud como derecho humano, más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida, concertación y diálogo nacional, impulso al desarrollo de las regiones, paz social y gobernabilidad, protección social para el desarrollo. Señor presidente, señoras y señores congresistas, me acompaña un gabinete renovado cuya característica fundamental no es otra que su alto profesionalismo y compromiso con los intereses nacionales. Este gabinete representa además la convergencia y la unidad de las fuerzas políticas que creen en la democracia, en la plena vigencia del Estado de Derecho y en la supremacía de la Constitución. El amplio sentido del servir que posee cada una de las ministras y ministros de Estado es una característica que asegura la estrecha y permanente comunicación que tendrá este gabinete con el íntegro de la representación nacional. Nuestras primeras acciones. Este presidente no es sólo un discurso para dar cuenta de lo que vamos a hacer en el futuro, sino deseo informar a la representación nacional lo que ya venimos haciendo desde el primer día de nuestra gestión, porque en un país con tantas necesidades, demandas y expectativas, hemos entendido que no había tiempo que perder. Medidas de austeridad. Una gestión que se comprometa a ser eficiente tiene necesariamente que ser austera. Por ello, en estos primeros 28 días hemos aprobado medidas de estricta austeridad. Hemos reducido el uso de recursos públicos para gastos no esenciales. Entre estos incluyo las consultorías de todo tipo, viajes nacionales e internacionales, adquisiciones de vehículos, entre otros. En este gobierno no habrá farra fiscal, ni menos con los recursos de los peruanos, no al dispendio, no a los viajes innecesarios. Las contrataciones se harán siguiendo perfiles adecuados y pertinentes y los entregables serán debidamente auditados. Esas son y serán las reglas. Invitamos a todos los poderes del Estado, a los organismos constitucionalmente autónomos y a las demás instituciones a hacer lo propio. Diálogo con las autoridades y fuerzas políticas. En estos 28 días también hemos sostenido un diálogo directo y franco con los representantes de los poderes del Estado, así como con los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos a fin de trazar una agenda prioritaria en beneficio de la institucionalidad del país. De igual manera, antes de la presentación del Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza, hemos realizado una ronda de diálogo con nueve bancadas políticas y congresistas no agrupados. Con ellos hemos mantenido un diálogo muy productivo y sincero como corresponde en una democracia. Quiero decirles que no han sido encuentros protocolares, sino reuniones donde hemos escuchado y tomado debida nota de sus comentarios y observaciones, por lo que espero los puedan encontrar plasmados en el presente discurso. A las bancadas que no aceptaron reunirse con nosotros, les tiendo una vez más la mano en nombre de la gobernabilidad del país y del Perú. Mi vocación de diálogo y entendimiento no se limitará a los actores políticos. Comprendo que tiene que extenderse además a otros sectores. En ese sentido anuncio que pronto iniciaré reuniones con gobernadores regionales, alcaldes y alcaldesas, con los gremios empresariales y también con los gremios de trabajadores y las confesiones religiosas. El Perú nos necesita a todos unidos. Inicio del año escolar 2024. Durante el mes de marzo el 99.57% de estudiantes iniciaron el año escolar. Lo hicieron en 55.042 instituciones educativas de todo el Perú. Este porcentaje incluye zonas donde por razones climáticas y geográficas se tuvo que reprogramar en una y en dos semanas el inicio de las clases. Más de 6.300.000 estudiantes, 389.000 docentes, 24.000 auxiliares y 28.000 directores dieron inicio al año escolar 2024. Medicamentos genéricos. En estos 28 días, señor presidente, señoras y señores congresistas, hemos aprobado un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para garantizar el acceso a medicamentos genéricos en beneficio de nuestra población. El decreto establece que todas las farmacias a nivel nacional estén obligadas a mantener un stock mínimo del 30% de la oferta de cada uno de los medicamentos esenciales genéricos que están contenidos en un listado que el 1 de abril hace apenas unos días fue aprobado por el Ministerio de Salud. Hemos incrementado de 40 medicamentos consignados en el decreto anterior a 434 medicamentos esenciales para enfermedades oncológicas, afecciones cardiovasculares, salud mental, entre otras. Es decir, se multiplicó 10 veces el beneficio particularmente de la población más necesitada. Esperamos que el Congreso apruebe la ley para que el acceso a medicamentos genéricos sea un derecho permanente. sabemos que esta es, una solución aún parcial. Por ello, más adelante se darán a conocer medidas puntuales respecto del abastecimiento, distribución en nuestros hospitales, centros de salud y postas médicas a nivel nacional. Los Juegos Panamericanos 20-27. Para concluir con este punto, señor presidente, de las acciones que hemos venido realizando estos primeros 28 días, permítame, por favor, referirme a la buena noticia que hace un tiempo trajimos respecto de los Juegos Panamericanos 20-27. Con motivo de promover el deporte, el desarrollo integral de nuestros jóvenes y el posicionamiento de la imagen del Perú en el mundo, gracias al esfuerzo y gracias al compromiso de nuestras instituciones, el último 12 de marzo en la ciudad de Miami, Lima, fue elegida sede de los vigésimos Juegos Panamericanos y para Panamericanos 20-27. Nuestro país está preparado para asumir este gran reto, lo hacemos por segunda vez y lo hacemos y lo hemos logrado gracias a nuestra gran infraestructura deportiva, a nuestra capacidad aeroportuaria y hotelera. Lo hacemos también porque ya teníamos la experiencia de los Panamericanos Lima 2019, que fueron, por cierto, considerados los mejores Juegos Panamericanos de la historia, pero lo logramos gracias al empuje, a la decisión de un pueblo que quiere ver al Perú proyectarse en el mundo. Si en el 2019 lo hicimos bien, les aseguro que en el 20-27 lo haremos aún mejor. Pilares de nuestra gestión. Señor presidente, señoras congresistas, señores congresistas, tal como he perfilado este discurso desde sus primeras líneas, son dos los grandes retos que nos proponemos atender con prioridad en esta nueva etapa del gobierno. Economía y seguridad, seguridad y economía. Vamos a enfocar al gabinete hacia los problemas más álgidos de nuestros ciudadanos. Nos planteamos recuperar nuestra capacidad de crecimiento y restablecer el orden y la tranquilidad en beneficio de todos los peruanos. Crecimiento económico con más inversiones y mejor calidad de vida. Nos encontramos en un momento crucial para nuestra historia. El año pasado la producción estuvo estancada y si bien se dará una recuperación durante este 2024, estamos trabajando para asegurar un impulso firme y sostenible. De ello depende en buena medida el bienestar de los ciudadanos a través de los efectos que tiene el crecimiento en la creación de empleo, de calidad y en la reducción de la pobreza. Este gobierno está comprometido en mantener las finanzas públicas saludables y en armonía con la recuperación de la economía, condición indispensable para tener la confianza de los inversionistas y generar el cumplimiento sostenido de los objetivos del país a futuro. En el 2023, el déficit fiscal fue equivalente a 2,8 del PBI por encima del compromiso asumido. Por ello, se realizará una reducción gradual del mismo con el objetivo de que retorne al cumplimiento de sus reglas fiscales de mediano plazo 1% del PBI. Esta reducción del déficit fiscal debe ser acompañada de medidas para recuperar los ingresos fiscales y para hacer más eficiente el gasto público. Para restaurar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, se hace necesario mejorar la recaudación tributaria, lo cual se conseguirá a través de la combinación de medidas de administración y de política. En ese sentido, se implementarán medidas para regular la tributación de los nuevos modelos de negocio basados en la economía digital, sin que ello, por supuesto, implique desincentivar ni afectar el normal desenvolvimiento de estos negocios en línea con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, solicito respetuosa y atentamente, señor presidente, a este honorable Congreso que apruebe el proyecto de ley 67-68 para lograr la reforma de los regímenes tributarios simplificados y combatir esquemas de ilusión y evasión tributaria. De igual manera, ratificamos nuestro compromiso con la gestión responsable del endeudamiento público. Para ello, hemos trazado una senda de reducción gradual de la deuda pública, que se estima sea del orden de 33,5% del PBI al cierre del 2024 y de 32,5% del PBI al cierre del 2026. Con ello, nos habremos ubicado en el nivel de deuda promedio de los países de América Latina. Es importante resaltar que pese al entorno macroeconómico y político, la deuda del Perú es la más baja de la región, lo que se refleja en el grado de inversión ratificado por tres importantes agencias calificadoras de riesgo. Relanzamiento del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Anuncio que, en coordinación con los gremios de los sectores productivos, la cooperación internacional y la academia, relanzaremos el Plan de Competitividad y Productividad, el cual representa un compromiso para implementar medidas concretas y priorizadas con indicadores y resultados conducentes a recuperar la senda de crecimiento económico del país. Nuestro objetivo es culminar la implementación de las propuestas normativas desarrolladas a fin de generar impacto y el bienestar de los peruanos. Ello incluirá medidas vinculadas a la digitalización y simplificación de servicios públicos. Me refiero a la ventanilla única minera, licencias de funcionamiento, edificación y catastro. Todas ellas medidas orientadas a crear las condiciones para el desarrollo de la competitividad del país, desarrollo integral, por supuesto, de nuestras niñas, niños, jóvenes, entre otros. La minería como uno de los motores del crecimiento económico. Tenemos claro el rol multiplicador que tiene la inversión minera, que es un motor de crecimiento económico y de generación de empleo y de riqueza. son fuente además de inclusión y de cierre de brechas, de allí su gran importancia. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la industria minera peruana que es responsable, socialmente, amigable y respetuosa, por supuesto, de nuestras comunidades nativas y campesinas. Por ello, es que nos esforzamos por cultivar un sector más transparente, eficiente y comprometido con el bienestar de las comunidades, garantizando que la minería contribuya de una manera positiva al crecimiento económico de nuestro país. Nuestra meta para este año es viabilizar una inversión minera de hasta 4.600 millones de dólares, sustentando principalmente en el impulso de siete importantes proyectos mineros como son reposición, tanta huatay, oro, ampliación, guancapeti, zinc, reposición antamina, cobre, romina, zinc, reposición raura, plata, colchabamba, fase 1, cobre, corani, zinc. Además, proyectamos que para el año 2026 el nivel de ejecución de inversión minera supere los 5.400 millones de dólares, lo que demuestra nuestro continuo compromiso con el crecimiento de la industria minera responsable. Por otro lado, después de más de 20 años, el Poder Ejecutivo viene elaborando un nuevo marco normativo adecuado a la realidad de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal presentes a nivel nacional. Consideramos que las últimas normas sobre este estrato minero datan del 2002 y es imprescindible revisarlas. Este nuevo marco normativo buscará que las actividades mineras de la pequeña minería y minería artesanal se den de manera responsable, sostenida y saludable. En este momento tengo que anunciar que la sociedad y nuestro medio ambiente están esperando de nosotros una cuota de responsabilidad. En tanto se desarrolle esta propuesta, anuncio la conformación de una comisión multisectorial con participación de diferentes actores que se encargará de formular una propuesta integral antes de diciembre del 2024 para que se implemente durante el año 2025. Nuevos proyectos por APP. En el 2024 adjudicaremos nuevos proyectos bajo la modalidad de asociación pública-privada APP hasta por un monto de 8.036 millones de dólares. Destacando primero el puerto de Marcona por 415 millones de dólares. Adjudicación que se ha realizado el pasado viernes 22 y asimismo anuncio el megaproyecto Anillo Vial Periférico que será anunciado el día de mañana jueves 4 por un monto mayor a 3.400 millones de dólares. 3.800 millones de dólares en los últimos 7 días han sido adjudicados señoras y señores congresistas vía APP. Otras obras importantes son el ferrocarril Huancayo Huancabelica conocido por todos nosotros como el Tren Macho y 15 proyectos de transmisión eléctrica. Para el 2025 contamos con una cartera de 70 proyectos por adjudicar por un monto aproximado de 16.000 millones de dólares en puertos colegios hospitales plantas de tratamiento y energía. Estimamos que al finalizar el gobierno de la señora presidenta Ina Boluarte se habrán adjudicado obras vía APP por más de 25.000 millones de dólares. Para ello es primordial mejorar y consolidar las reglas aplicables a todas las fases de los proyectos de APP y también de los proyectos activos así como fortalecer a las entidades involucradas en la ejecución de estos proyectos. Plan Nacional de Infraestructura Sostenible El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 pretende impulsar el crecimiento económico mejorar la competitividad cerrar brechas y el destrabe de infraestructura a largo plazo y dar acceso a servicios públicos mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entre octubre de 2022 y enero de 2024 se han invertido 9 mil millones de dólares de soles de la cartera de proyectos priorizada en el Plan Nacional de Infraestructura. Se espera que hasta diciembre de 2025 se inviertan 13 mil millones de soles adicionales que equivalen al 1.4 del PBI. Impulso a las grandes obras aeroportuarias portuarias y viales. Con el fin de reducir la brecha de infraestructura aeroportuaria y propiciar la reactivación económica se vienen culminando los trabajos del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuya apuesta de operación está prevista para este año en diciembre del 2024. Este esfuerzo tendrá un impacto social significativo al permitir un estimado de 22 millones de operaciones aeroportuarias permitiendo el transporte nacional e internacional seguro y sostenible. Se tiene previsto llegar a 25 millones de operaciones aeroportuarias para el 2026 lo que consolidará el Aeropuerto Jorge Chávez como el más importante del Perú y de Sudamérica. De la misma forma se vienen realizando proyectos complementarios para dotar de mayor conectividad al nuevo aeropuerto como son la vía expresa Santa Rosa la cual se convertirá en una vía de integración que liberará el tráfico futuro de la avenida Santa Rosa y descongestionará las zonas urbanas de La Perla Bellavista y El Callao. Otro proyecto importante es la culminación de la construcción y puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de Chinchero al ser un componente esencial y estratégico para el desarrollo del país y de mi región Cusco. Ello permitirá modernizar nuestros servicios de transporte aéreo conectando a la ciudad imperial con el mundo y mejorando la capacidad aeroportual y turística en todo nuestro territorio. Por otro lado con el fin de reducir la brecha en infraestructura portuaria y reducir los costos logísticos se vienen ejecutando inversiones en el crecimiento de la capacidad del terminal multipropósito Muelle Norte Callao por medio de la etapa 3A el terminal de contenedores Muelle Sur Callao mediante la ejecución de la fase 2 y el terminal portuario de Chancay. En lo que respecta a proyectos viales como ya dije y lo repito por su importancia se tiene previsto el día de mañana la adjudicación del anillo vial periférico. Dicho proyecto contempla el diseño construcción y financiamiento y puesta en operación y mantenimiento de una autopista de 34.8 kilómetros de longitud que va desde el óvalo de las 200 millas del Callao hasta la avenida Circunvalación en el distrito de San Luis y que permitirá dotar de mayor conectividad a la ciudadanía con una reducción muy significativa en los tiempos de viaje. Por su parte el proyecto emblemático de la nueva carretera central unirá la costa con el centro del país mediante una moderna vía de 185 kilómetros. Hace pocas semanas se realizó la presentación del proyecto e inicio de elaboración del estudio definitivo de ingeniería de esta mega obra tan esperada en toda nuestra sierra central. De otro lado recientemente el gobierno puso en marcha otra obra esperada por años y que cambiará la vida de millones de personas. Me refiero a la etapa 1A de la línea 2 del metro Límica y Aho desde la estación Mercado Santanita hasta la estación Evitamiento. Se tiene previsto inaugurar las estaciones de manera progresiva y culminar la obra en el tercer trimestre del año 2028. Al norte de Lima se está construyendo el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay una mega obra importantísima para el desarrollo nacional que tendrá la característica de ser el puerto hub más importante de la costa del Pacífico. Tendrá capacidad para recibir embarcaciones de enorme tamaño y atender la demanda portuaria creciente reducir los costos y mejorar la calidad de los servicios pero además será un centro de conexión y redistribución. El megapuerto Chancay demandará la proyección de rutas de acceso para unir los puertos del Callao en proceso de modernización con el puerto de Chancay a fin de atender los requerimientos del comercio internacional en el corto y mediano plazo. Invitamos a los inversionistas a participar en el desarrollo del futuro corredor Chancay-Callao. La importancia del megapuerto de Chancay ha de superar cualquiera de las dificultades y obstáculos. Es una obra una mega obra importante para nuestro desarrollo nacional y estamos comprometidos con su culminación y posterior inauguración en noviembre del presente año. Carreteras y puentes para unir nuestros pueblos. Con el propósito de construir la carretera Ejevial número 4 en Amazonas en el marco del plan binacional Perú-Ecuador se ha tomado la decisión de llevar este proyecto a nivel definitivo es decir la carretera asfaltada de doble carril con una longitud de 213 kilómetros aproximadamente cuyo inicio de la fase 1 revisión del perfil se producirá el próximo mes de mayo. Esta gran obra tendrá un impacto significativo ya que la ejecución de la misma beneficiará a 102 mil personas mejorando la transitabilidad las condiciones de transporte de pasajero carga y reducirá por supuesto el tiempo de traslado. En octubre del 2024 se iniciará la construcción de 11 puentes definitivos de concreto en la región Piura se van a beneficiar 825 mil ciudadanos de Chulucanas Malingas Yapatera Tambogrande Paccha Morropón entre otras además se va a permitir trasladar los cultivos de mango y limón de manera más efectiva para sostener el crecimiento económico y poblacional de la macro región central se va a desarrollar el transporte terrestre por ello entendemos que debemos interconectarlo conjuntamente con Proinversión se tiene previsto la adjudicación del proyecto correspondiente al ferrocarril Huancayo Huancabelica al que ya me referí nuestro tren macho en Loreto en Loreto hemos impulsado la continuidad del ferry 1 que va desde Iquitos hasta Santa Rosa permitiendo que los pobladores de esas zonas tengan un servicio de transporte seguro y cómodo nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía familiar nos ha llevado a mejorar el servicio y plantear además otros proyectos con la misma finalidad asimismo se viene impulsando para que en el presente año se incorpore un tramo 2 de la ruta Yurimaguas-Nauta este esfuerzo presentará un gran impacto social permitiendo el transporte de más de 50 mil pasajeros de nuestra Amazonía por año infraestructura educativa y de salud A través de la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN se culminará este año 2024 la mejora de la infraestructura de 27 entidades educativas beneficiando a un total de 11 mil estudiantes quienes tendrán acceso a instalaciones modernas seguras y contribuiremos de esta manera a su desarrollo integral Asimismo se fortalecerá la red de salud mediante la implementación de mejoras en 8 establecimientos sanitarios entre 2024 y 2025 y se culminará la ejecución de 31 proyectos de protección de ríos y quebradas al 2026 7 de los cuales van a terminar este año 2024 con el objetivo de salvaguardar a más de 2 millones de personas en las regiones de Tumbes Piura La Libertad Lambayeque Ancas Lima e Ica de otro lado el proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenaria viene trabajando de manera constante a fin de ejecutar una cartera de inversiones con un monto superior a 5 mil 900 millones de soles dicha cartera está compuesta por 75 proyectos de infraestructura educativa ubicada en 9 regiones del país Cajamarca Callao Cusco La Libertad Lambayeque Junín Ucayali Puno y Lima región así como en 21 distritos de Lima metropolitana los cuales beneficiarán a un total de 118 mil estudiantes en todo el país en ese sentido a diciembre del 2024 se culminarán 31 nuevas escuelas permanentes y 44 centros educativos para el 2025 proyectos agrícolas emblemáticos la agricultura y la agroexportación constituyen motores fundamentales de la reactivación económica las capacidades hídricas del país permiten incorporar con estándares globales extensas áreas para esta actividad que no sólo genera divisas sino empleo y mejores condiciones de vida en general el gobierno de la presidenta Aina Boluarte ha cumplido su compromiso de reactivar Chavimochic 3 que había permanecido paralizado durante 8 años en un esfuerzo concertado se logró destrabar este proyecto en tan sólo 7 meses gracias a un acuerdo gobierno a gobierno siendo Canadá el país encargado de llevar adelante su ejecución en el presente mes de abril suscribiremos con el estado canadiense el contrato para la generación del estudio de factibilidad del proyecto de irrigación Chavimochic 3 este proyecto será motor de desarrollo económico para la región de la libertad fomentando el encadenamiento económico y productivo se tiene previsto generar alrededor de 126 mil nuevos puestos de trabajo y aumentar las divisas en 1.300 millones de dólares con esta obra se beneficiarán directamente 38 mil 850 familias que cubrirán las necesidades de agua y riego para 111 mil hectáreas marcando un hito de avance hacia el futuro más próspero y sostenible de nuestra región asimismo esta obra es de vital importancia ya que permitirá suministrar agua potable aproximadamente 1 millón 800 mil personas en Trujillo aprovechando el potencial hídrico que tiene el río Santa este proyecto emblemático en el otro proyecto emblemático en el sur del Perú es Siguas 2 hemos acordado con el gobierno regional de Arequipa que el proyecto se ha asumido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que realizará estudios técnicos que permitirán realizar las obras y puesta a punto de Majes 1 y las obras de Majes 2 también estamos comprometidos con el destrabe e impulso de otros proyectos emblemáticos como son el proyecto especial de irrigación chinecas en Ancas por 800 millones de dólares de inversión el proyecto especial Alto Piura por un monto superior a 450 millones de dólares de inversión cochas títulos y financiamiento para la pequeña agricultura nuestro compromiso con los agricultores de las zonas altoandinas se centra en dar sostenibilidad al recurso hídrico a través de la implementación de técnicas de siembra y cosecha de agua anuncio que para diciembre del 2024 construiremos mil cochas 545 kilómetros de zanjas de infiltración 281 hectáreas de reforestación y 84 hectáreas de protección de praderas hacia julio del 2026 nuestro objetivo es aún más ambicioso deseamos alcanzar un total de 2 mil cochas mil 145 kilómetros de zanjas de infiltración 481 hectáreas dedicadas a la reforestación y 184 hectáreas a la protección de los pastos todo este esfuerzo beneficiará directamente a 48 mil familias altoandinas dedicadas a la agricultura familiar en 15 regiones contribuyendo de manera significativa a la seguridad alimentaria nacional el 2024 también se implementarán en mil 422 planes de negocio beneficiando a más de 45 mil productores agrarios en diversas regiones del país la implementación implica mejoras en capacidades productivas y acceso a activos para fortalecer su actividad en la misma línea de acción el MIDAGRI a lo largo del presente año intensificará el financiamiento al pequeño productor en ese sentido a través del fondo agroperú se otorgará más de 112 mil créditos con una inversión total de mil 571 millones de soles agroperú financia los costos de producción de campañas agrícolas y ganaderas en diversas regiones del país promoveremos así una reactivación económica sustentable la inscripción registral como bien sabemos constituye la inscripción registral un presupuesto para acceder al crédito es por ello que el saneamiento legal y registro predial impulsan al desarrollo de comunidades campesinas y nativas siendo interés por esta razón de la señora presidenta Ina Boluarte prestar especial atención a esta materia MIDAGRI gestionará en el presente año la inscripción de 97 mil 535 títulos de propiedad rural individual 84 títulos de comunidades nativas y 45 títulos de comunidades campesinas por otra parte para julio del 2024 nos hemos propuesto un objetivo ambicioso pero alcanzable producir 379 toneladas de semillas certificadas esta iniciativa beneficiará a 3 mil 291 productores marcando el inicio de una era de rendimiento agrícola mejorado así garantizaremos resultados óptimos y de calidad para agricultores y consumidores además de hacerlos económicamente eficientes y ambientalmente amigables agua potable saneamiento y vivienda para más peruanos el agua es un derecho fundamental que les asiste a todas las peruanas y a todos los peruanos por ello se ha previsto culminar este año 266 obras que permitan instalar 46 mil 309 nuevas conexiones de agua potable y 56 mil 586 nuevas instalaciones de saneamiento en el ámbito rural a nivel nacional este gobierno está comprometido con el inicio de ejecución de obra avanzada del proyecto ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Juliaca Puno para el tercer trimestre del 2024 esperamos que esto vaya concretándose desde el inicio esta es una emblemática obra que beneficiará a 480 mil ciudadanos de la ciudad de Juliaca es para nosotros una gran satisfacción trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas de Juliaca Puno y a la vez ir cerrando brechas sociales asimismo vamos a reorientar la inversión de 160 millones de soles para financiar el bono buen pagador esta medida amplía el acceso a la vivienda y reduce el déficit avistacional en el país el reto para reducir la brecha de vivienda es grande pero seguiremos trabajando de manera articulada con los gobiernos subnacionales y el sector privado para que este año podamos alcanzar la construcción de más de 57 mil 800 viviendas urbanas orientando su acceso en regiones con alto déficit habitacional para el 2026 nuestra meta es más ambiciosa esperamos construir y entregar 152 mil 400 viviendas urbanas en beneficio de más de 600 mil peruanos y peruanas reduciendo de esta manera la brecha habitacional en un 12% destrabe de proyectos y asistencia técnica este año se reactivarán 76 obras públicas paralizadas que demandan un financiamiento de 439 millones de soles enfocadas en transporte saneamiento y salud según la Contraloría General de la República a diciembre del 2023 las entidades a nivel de gobierno local tenían 1 millón 714 obras paralizadas que representaban un total de 7 mil 165 millones de soles mientras que las entidades a nivel de gobierno regional tienen 223 obras paralizadas con una inversión de 10 mil 142 millones de soles hay además 74 obras paralizadas debidas a deficiencias en los expedientes técnicos con un costo total de 466 millones de soles para evitar que esta situación se agrave y por supuesto para superarla el Poder Ejecutivo aprobó la creación del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión o EDI para brindar asistencia técnica en proyectos de inversión este organismo comenzará a prestar servicios a los gobiernos regionales y municipales provinciales y distritales en el presente semestre 2024 una nueva ley de contrataciones del Estado resulta imprescindible para modernizar y transparentar la gestión de compras públicas incluyendo prácticas eficientes y de uso internacional invoco de la manera más respetuosa señor presidente a este honorable Congreso a que proceda a la aprobación del proyecto de ley que en su oportunidad fue presentada por el Ejecutivo apoyo a las micros pequeñas y medianas empresas la pandemia del COVID-19 golpeó severamente a la micro y pequeña empresa nacional por eso es que necesitan el apoyo decidido para poderse mantener operativas implementamos con tal propósito el programa Impulso a Perú para que más de 300 mil empresas accedan a créditos en condiciones favorables respaldados por garantías del gobierno nacional hasta por 15 millones de soles además son más de 63 mil micro pequeñas y medianas empresas las que se beneficiarán con cerca de 250 mil servicios tecnológicos con enfoque de mercado a través de la red de centros de innovación productiva y transparencia tecnológica en 17 regiones del país en el 2024 nuestro objetivo es atender a más de 20 mil pymes con la intención de que el 85 por ciento logre implementar con éxito mejoras en sus procesos productivos aspiramos a que el 76 por ciento de esas empresas introduzcan al menos un nuevo producto en el mercado fortaleciendo así su posición competitiva y contribuyendo al dinamismo económico nuestro compromiso principal es la reactivación de las MIPE incentivando su crecimiento y desarrollo productivo a través de su participación en las compras públicas hasta ahora hemos atendido demandas de los ministerios del interior de desarrollo inclusión social y de educación por un monto de 393 millones de soles en beneficio de 3 mil 600 pymes de los sectores textil confecciones cuero calzado metalmecánica y madera plástico incluyendo a la industria gráfica nuestra meta para julio del 2026 es alcanzar una inversión de 1 mil 230 millones de soles con nuevas demandas beneficiando a 11 mil 300 MIPES y generando 90 mil 400 puestos de trabajo mediante convocatorias MIPES a nivel nacional cierre de brechas de electricidad comprometidos con el objetivo trazado desde el inicio del gobierno de disminuir las brechas del servicio eléctrico en el ámbito rural se está gestionando una cartera de 111 mil proyectos de electrificación rural a nivel nacional para el periodo 2024 2026 con los cuales se estima alcanzar una cobertura eléctrica del 96% a nivel nacional al término del presente año se prevé alcanzar una cobertura eléctrica rural de 88.1% a través de la culminación de 25 proyectos de electrificación los cuales permitirán beneficiar a 145 mil habitantes en las regiones de Amazonas Ancash Apurímac Ayacucho Cajamarca Cusco Guánuco Junín La Libertad Lambayeque Loreto Puno San Martín Tacna Yucayali con una inversión de 356 millones de soles este año se adjudicará la buena pro de 15 proyectos eléctricos incluidos en el plan de transmisión 2023-2032 que fortalecerán la infraestructura eléctrica mejorando la calidad y la confiabilidad del servicio de energía eléctrica en las regiones de Ica Arequipa Lima Ayacucho Puno Apurímac Ucayali Junín y Ancash representando una inversión privada total de 937 millones de dólares lo cual posibilitará a las empresas adjudicatarias su construcción y operación impulso a la pesca acuicultura y pesca artesanal es un compromiso de esta gestión continuar impulsando el sector pesca y acuicultura en ese sentido el Fondo de Desarrollo Nacional Pesquero ha ejecutado proyectos de inversión en 15 regiones del Perú proporcionando infraestructura pesquera artesanal con estándares técnicos requeridos nuestra meta de diciembre del 2024 es beneficiar a 5.142 pescadores artesanales en 10 regiones del país activando y fortaleciendo las acciones pesqueras nuestro objetivo es por supuesto más ambicioso queremos extenderlo al beneficio de 7.977 pescadores artesanales para julio del 2026 anuncio la formulación y aprobación de la Política Nacional de Pesca Dicha Política garantizará el desarrollo sostenible de este sector que es fundamental en nuestra economía donde más de 33 millones de peruanos dependemos El Programa Nacional A Comer Pescado proyecta que este 2024 se fomentará la comercialización de 3.7 millones de kilogramos de productos hidrobiológicos y 2.4 millones de latas de conserva a través de los canales comerciales del programa Masificación del Gas Natural El Ministerio de Energía y Minas como parte del proceso de masificación del gas natural en el Perú viene gestionando a través de la Dirección General de Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energética los procesos de licitación para realizar la construcción de plantas satélites de regasificación redes de distribución y suministro de gas natural en las regiones de Huancabelica Cusco Junín Ucayali Apurímac Ayacucho Puno y la provincia de Quillabambe en el Cusco todo ello con la finalidad de llevar este recurso energético a más familias de dichas regiones generando ahorros significativos en la canasta familiar de los pobladores y mejorando así su calidad de vida Internet en zonas rurales del país se buscará llevar mejores servicios móviles a más peruanos en zonas rurales mediante compromisos de inversión derivados del concurso de las bandas 4G y Canon por cobertura se estima cubrir alrededor de 4.500 nuevas localidades impulsando así la inversión privada en telecomunicaciones y mejorando las condiciones de vida de las poblaciones alejadas el compromiso incluye reducir la brecha de infraestructura de telecomunicaciones y promover inversiones en diversas regiones se establece la meta de proporcionar acceso a Internet por banda ancha a cerca de 1.800.000 pobladores de 3.423 centros poblados en las regiones de Amazonas Ancash Arequipa Huánuco Junín La Libertad Pasco Puno y San Martín abarcando 5.729 5.729 instituciones públicas entre los que incluyo instituciones educativas y centros de salud tenemos claro que cerrar la brecha digital no sólo es una cuestión de acceso a Internet sino también de equidad de desarrollo y de progreso estamos trabajando para que mil centros poblados tengan acceso a Internet a través de los espacios públicos de acceso digital en las regiones de Amazonas Junín Loreto Madre de Dios Pasco San Martín y Ucayali ubicados estratégicamente en lugares cercanos a mil trescientas setenta y seis instituciones educativas como lo dije de salud de todo nuestro oriente nacional promoción impulso del turismo impulsaremos la promoción turística nacional para acelerar la recuperación de los viajes nacionales y destinos turísticos por ello se espera alcanzar más de siete millones de personas con campañas de promoción la generación de cuarenta millones de potenciales negocios en ferias y ruedas de negocio y la movilización de uno coma tres millones de pasajeros mediante alianzas estratégicas en el sector privado como parte de la estrategia de reactivación del turismo se ha previsto impulsar el circuito turístico Cusco Machu Picchu Choquequirao que permitirá consolidar el destino y aliviar la demanda de Machu Picchu ofreciendo una alternativa que permita a los turistas extender su estancia es nuestra meta para el 2025 lograr adjudicar el proyecto el cual una vez en operación logre paulatinamente atender a más de un millón de nuevos visitantes al monumento arqueológico de Choquequirao para contribuir a la mejora de las condiciones y facilidades para la visita turística en el marco de la reactivación económica a través del plan Copesco se prevé una inversión para el 2024 de más de 42 mil millones de soles para el desarrollo de infraestructura turística en nueve regiones Arequipa Ayacucho Cusco Junín Lambayeque La Libertad Cajamarca Huánuco e Ica Asimismo nuestro compromiso es beneficiar a las MIPES turísticas de todo el país a través del programa Turismo Emprende otorgando una subvención de aproximadamente 80 mil soles a cada uno de los beneficiarios Con la finalidad de impulsar a los artesanos del país Somos Artesanía otorga subvenciones concursables no reembolsables para cofinanciar el capital de trabajo a unidades económicas artesanales Nuestra meta para agosto del 2024 es beneficiar a 1.035 artesanos permitiendo que 990 talleres mejoren su capacidad productiva con una subvención de 4.500 millones de soles Acceso a nuevos mercados internacionales En el marco del proceso de apertura comercial del Perú en el 2024 esperamos señor presidente señoras congresistas y señores congresistas 1. Cerrar las negociaciones para la optimización del TLC con China continuar con las negociaciones para un acuerdo comercial con la India concretar la primera ronda de negociación para un acuerdo comercial con Indonesia iniciar negociaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos el principal socio comercial del Perú en el Medio Oriente el cual representa un mercado de 9.4 millones de potenciales consumidores con un PBI per cápita de 52 mil dólares entre las prioridades de la presidencia APEC Perú 2024 están el comercio y la inversión para un crecimiento inclusivo interconectado quiero adelantar que en el marco de dicha prioridad el Perú planteará una nueva visión del área de libre comercio hacia Pacífico prevención ante desastres naturales es nuestro compromiso proteger la infraestructura y equipamiento en zonas urbanas vulnerables en beneficio de la población y sus medios de vida por eso asumimos señor presidente el reto de incrementar en un 15% las labores de prevención en intervención de mantenimiento de causas drenajes de estructura de seguridad física ante emergencias causadas por huaicos desbordes de ríos sismes sismos y terremotos de Tumbes a ICA la Autoridad Nacional de Infraestructura continuará impulsando la ejecución de proyectos de prevención de desastres ante eventos como el fenómeno del niño con una inversión que supera los 13.500 millones de soles en 17 ríos 5 quebradas 7 drenajes pluviales en lo que constituyen aproximadamente 1.400 kilómetros de defensas ribereñas y redes de drenaje este año se culminarán los proyectos de la quebrada León en Trujillo río Matagrande en Chincha y en enero el 25 la quebrada de Huaycoloro en Lima a las regiones de nuestra Amazonía les decimos que estamos especialmente preocupados por la conservación de nuestros bosques amazónicos tenemos que contener la pérdida de bosques amazónicos la cual alcanza más de 2.9 millones de hectáreas concentrados mayormente en Ucayali Madre de Dios Huánuco y la frontera de los departamentos de Junín Cusco y Ayacucho son en este sentido las comunidades nativas y campesinas las más afectadas por la apertura de áreas para agricultura migratoria ante esta situación el programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio climático del ministerio del ambiente otorgará 13.2 millones de soles en incentivos económicos a un total de 134 comunidades nativas y campesinas tituladas para la conservación de bosques hasta el mes de diciembre del presente año generación de empleo y capacitación a los jóvenes el Perú es un país joven y por eso la responsabilidad de este gobierno con todos ellos con mucha satisfacción debo informar a la representación nacional que los indicadores de empleo son favorables pese al periodo difícil que hemos tenido el año 2023 la formalidad laboral ha crecido en 3.1% con referencia al año 2022 esto significa 119 mil puestos formales generados en minería servicios y comercio en esta parte es bueno señalar que el crecimiento del empleo formal en mujeres es de 4.4% superior en 2% al de los varones con lo que se puede evidenciar un cierre leve de brechas en formalidad laboral entre los hombres y las mujeres de otra parte en este mismo periodo se ha incrementado la remuneración promedio en empleo formal ascendiente a 104 nuevos soles que equivalen al 4% respecto del año anterior aquí también es importante resaltar un avance en el cierre de brechas pues en el año 2022 la diferencia entre los ingresos entre hombres y mujeres era de 27.8% al finalizar el año 2023 ha sido de 25% ¿qué quiere decir esto? que los ingresos de las mujeres se han incrementado en nuestro país en 2.8% aún hay mucho que hacer pero estamos avanzando por otro lado es importante comunicar al Congreso de la República que a través de los 29 centros de empleo existentes en el país hemos logrado colocar en puestos de empleo formal cerca de 37 mil personas de un total de 68 mil personas intermediadas emitido cerca de 5 millones y medio de certificados únicos laborales para 2 millones y medio de personas permitiendo reducir así los costos para los buscadores de empleo logrando asesorarlos oportunamente hasta haber llegado a un total de 85 mil personas en situación de vulnerabilidad para diciembre del 2024 pensamos hacerlo mucho mejor esperamos colocar 48 mil personas de un total de 75 mil intermediadas a través del acercamiento empresarial debemos registrar cerca de 5 mil empresas que deben ofrecer más de 220 mil vacantes asimismo emitir más de 5 millones 700 mil certificados únicos laborales para más de 3 millones de personas señoras y señores congresistas señor presidente con mucha satisfacción debo referirme ahora al programa de empleo temporal Yancasum Perú todos ustedes conocen Yancasum Perú este programa viene favoreciendo empleo temporal a hombres y mujeres en condiciones de vulnerabilidad en todo el Perú pero especialmente beneficia a madres solteras que son padres y madres al mismo tiempo a personas con discapacidad y adultos mayores El beneficio directo a la mujer peruana ha significado el 75% del total de beneficiarios con lo cual estamos intentando romper la cadena de pobreza pues como todos sabemos los recursos que se otorgan a las mujeres son invertidos en educación y alimentación para sus hijos En el 2023 se han generado más de 220 mil empleos temporales en 1.800 distritos a nivel nacional habiendo superado la meta programada de 190 mil empleos temporales Para el presente año esperamos superar estas cifras con el apoyo de los alcaldes de todos los distritos del Perú y de esta representación nacional Señoras congresistas señores congresistas los invitamos a que de la mano de sus alcaldes acudan a Yancasun Perú con sus proyectos los vamos a atender tenemos deseos de participar con ustedes en este gran proyecto seguridad ciudadana para garantizar el orden la paz y la tranquilidad La tranquilidad es un derecho ansiado por todos los peruanos derecho que se ve perturbado por la creciente aparición de un fenómeno delincuencial sin precedentes en nuestra historia que tiene un origen de varias décadas atrás y que además constituye un problema regional la delincuencia es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país que afecta a todos los peruanos a los emprendedores y grupos vulnerables según el INEI cerca de 5.7 millones de peruanos fueron víctimas de criminalidad en delitos fundamentalmente contra el patrimonio son ellos los más comunes señoras y señores congresistas señor presidente hoy anuncio que el legítimo ejercicio de la autoridad que nos ha confiado vamos a aplicar una política de seguridad de mano dura que esperamos puedan sus resultados ser apreciados en el más breve plazo no vamos a tolerar que la delincuencia intimida a los peruanos y afecte nuestro desarrollo ningún delincuente nacional o extranjero va a generar el caos y el miedo en nuestra sociedad no vamos a permitir que se amenacen a nuestros policías ni que se quiebre el orden la paz la tranquilidad social y el progreso que hemos conquistado en ese sentido vamos a repotenciar con un enfoque multisectorial los cuatro ejes del plan Perú Seguro que buscan responder al escenario complejo de la criminalidad organizada lo haremos mediante la prevención integral del delito el control territorial estratégico la lucha contra el crimen organizado nacional y transnacional y el fortalecimiento y modernización de nuestra policía nacional en ese sentido estoy en condiciones de anunciar las siguientes medidas más y mejores comisarías las comisarías brindan el primer contacto al ciudadano y las condiciones adecuadas de su funcionamiento permiten que el ciudadano reciba la atención inmediata del servicio policial evitando así la revictimización y fortalecimiento de la confianza en la autoridad policial en ese sentido en el periodo 2024 se realizará el mejoramiento de la infraestructura en 36 comisarías en Lima 14 en Junín 4 en La Libertad 3 en Uncayali 3 en El Callao 3 en Piura 3 en Ancash 2 y asimismo en Apurima Cayacucho Tacna y Cusco con una de ellas en cada localidad más vehículos policiales este año continuaremos con la dotación de vehículos camionetas autos camión furgón y minibuses para las comisarías unidades especializadas servicio de inteligencia y puestos de vigilancia en la frontera este año 2024 compraremos 194 vehículos para reforzar el servicio policial de 13 comisarías un complejo policial y dos puestos de vigilancia de frontera y del servicio de operaciones especiales inteligencia investigación criminal servicio policial y control de carreteras más policías en las calles en los meses pasados como parte de la política general del gobierno la policía nacional del Perú ha organizado sus recursos es así que en la actualidad de un total de 133 mil 697 efectivos policiales 84 mil 625 es decir el 63% se encuentran realizando el patrullaje en nuestras calles ya sea a pie motorizado integrado con las municipalidades o en los colegios e instituciones públicas de otros tipos continuaremos la política de distribución de personal policial priorizando la presencia en calle en especial lo dije en nuestros centros de salud en nuestros centros educativos hay allí en las zonas donde hay una mayor incidencia delictiva entre julio y agosto del presente año egresarán cerca de 5 mil 600 policías de las 15 escuelas de educación superior profesional policial así como 463 alferes de las escuelas oficiales de la policía nacional todo este personal será asignado a las diferentes regiones policiales a investigación criminal operaciones especiales e inteligencia los policías que he mencionado se sumarán a los 5 mil efectivos egresados en el 2023 lo que significa que tendremos 11 mil policías dedicados a la labor de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad anuncio señor presidente lo que ya se dijo en días pasados por la propia presidenta de la república señora Dina Boluarte la creación de la división de investigación de delitos transnacionales como una acción concreta para la reducción de la inseguridad ciudadana y tal como se había ya anunciado se ha dispuesto la creación de la división de investigación de delitos transnacionales como parte de las políticas del gobierno para combatir el crimen organizado en todas sus modalidades esta división será integrada inicialmente por 300 efectivos de élite contará con recursos excepcionales para enfrentar y desmantelar las mafias extranjeras que amenazan nuestra tranquilidad la división mencionada trabajará estrechamente con el departamento de seguridad nacional de los estados unidos que se encargará además de la capacitación de estos 300 agentes fortalecimiento del grupo greco el objetivo de este grupo es eliminar la organización criminal transnacional denominada tren de aragua y sus facciones que constituyen en este momento el enemigo número uno de nuestra sociedad asimismo se llevarán a cabo en contra de esta organización operaciones especiales a nivel nacional para desarticular sus redes periféricas y por supuesto todas las bandas y organizaciones criminales dedicadas a cometer los delitos de extorsión secuestro sicariato tráfico ilícito de armas robo agravado entre otros control de armas de fuego el sector interior a través de su CAMEC reforzar el control de las armas de fuego de uso civil mediante la ejecución de acciones de control a nivel nacional que permitirá reducir su desvío hacia la delincuencia común el crimen organizado y el terrorismo esperando alcanzar la cifra de 4.200 acciones de control en materia de armas de fuego destruiremos asimismo por el método de fundición un promedio de 10.000 armas de fuego en este 2024 complejo policial de Chancay con la construcción del nuevo megapuerto de Chancay el cual permitirá la transformación de la zona norte de Lima debido a sus implicancias comerciales e industriales productivas educativas y culturales se hace necesario reforzar la seguridad de forma integral en esa zona esta es una preocupación también señores congresistas del gobierno es en ese sentido que anuncio que impulsaremos la culminación del expediente técnico para la construcción del complejo policial de Chancay que tendrá 7 unidades policiales además de un helipuerto de la misma manera desarrollaremos el complejo policial de Arequipa se finalizarán los trabajos de mejoramiento y ampliación de la oficina criminalística de la dirección territorial de policía de Arequipa con una inversión de 38.9 millones de soles vamos a lograr la modernización de las instalaciones para mejorar la función criminalística beneficiando a más de 300 mil pobladores esta obra es muy especial contará con instalaciones de primer nivel que permitirán a los investigadores de la policía ejercer la función criminalística de manera óptima otorgando el sustento técnico y científico requerido por la justicia para la sanción penal de los delincuentes capturados ampliación de centros penitenciarios nuestro compromiso con la seguridad ciudadana nos ha llevado a iniciar este año la elaboración del expediente técnico del mejoramiento y ampliación del establecimiento penitenciario de Abancay asimismo reactivaremos este año 2024 la obra paralizada y culminar el expediente técnico del saldo de obra de la ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa asimismo en el primer semestre del presente año inauguraremos dos centros penitenciarios el establecimiento penitenciario Puno Varones y el establecimiento penitenciario Lampa Mujeres además de la reapertura del establecimiento penitenciario Concepción Mujeres hemos dado instrucciones claras y precisas para que el principio de autoridad esté plenamente asegurado en los penales de todo el país a través del INPE y nuestras fuerzas del orden quienes son garantes de que ello ocurra no vamos a tolerar que desde los penales se estén realizando y organizando acciones criminales en materia de seguridad y lucha de la criminalidad nuestra autoridad será extrema en cada uno de los penales Unidades de flagrancia Un elemento central en la lucha contra la delincuencia y el crimen son las unidades de flagrancia que permiten juzgar a quienes cometen delitos contra el patrimonio como los hurtos robos peligro común tenencia ilegal de armas entre otros en un plazo máximo de 72 horas y no en 9 meses como venía ocurriendo Actualmente existen Unidades de flagrancia en Suyana en Trujillo en Lima Sur en Lima Este Lima Centro Lima Norte y Callao Vamos a hacer las evaluaciones necesarias para asignar los recursos que se requieran a fin de implementar más unidades de flagrancia en El Santa en Tumbes Piura y en otras zonas del Perú Esta es una lucha que nos compromete a todos por ello reafirmo aquí la decisión del gobierno de incorporar a los pequeños medianos y grandes empresarios en esta tarea así como a los gremios de trabajadores al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana además informo que el CONASEC se declara en sesión permanente tránsito y permanencia de extranjeros El gobierno ejecutará todas las medidas administrativas que sean necesarias para garantizar que el tránsito y permanencia de los extranjeros en nuestro país se sujete al cumplimiento de las normas en la materia La Superintendencia Nacional de Migraciones realizará 3.900 operativos para verificar la documentación de extranjeros en situación migratoria Esta medida busca sobre todo poder garantizar que quienes llegan a nuestro país estén en situaciones regular Balance de las acciones en Patás Frente a las graves circunstancias de afectación del orden interno por parte de la criminalidad organizada en la provincia de Patás región de la libertad allí se han generado diversas situaciones de violencia con el empleo de armas de fuego incrementando la problemática por la presencia de la minería local y organizaciones criminales Teniendo en cuenta esta difícil situación fue declarado el estado de emergencia donde el control del orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la Policía Nacional He viajado señor presidente personalmente a Patás y hemos podido supervisar allí las acciones que se están desarrollando Puedo informar con gran pesar que allí somos testigos de graves daños al medio ambiente generados por la minería ilegal y he podido ser testigo también de las condiciones infrahumanas en las que muchos mineros nacionales están desarrollando esta actividad Al 20 de marzo del 2024 es decir señor presidente a 36 días de haberse declarado el estado de emergencia se conformó un comando unificado del ejército de la Policía Nacional 510 efectivos de élite vienen operando en la zona se está trabajando investigación criminal operaciones especiales contra la trata de personas extranjería se han realizado 161 operativos policiales que dieron como resultado la desactivación de 4 bandas criminales que operaban en la zona con la detención de 91 personas y la captura de 13 requisitoriados se han decomisado 3500 cartuchos de dinamita y 950 kilogramos de nitrato de amonio el problema señoras y señores congresistas es sumamente complejo la solución no es solo policial y militar la solución debe ser integral comprometiendo a todos los sectores de la sociedad solo así vamos a poder contener lo que hoy ocurre en Pataz en las alturas de la libertad lo que está ocurriendo en Ocoña en Chala lo que está ocurriendo en la Rinconada lo que está ocurriendo en La Pampa es imprescindible que todos tomemos conciencia del grave daño ambiental que se produce del caberantamiento y la violación de los derechos fundamentales de quienes están allí lucha contra el narcotráfico nuestras fuerzas armadas cumplen con honor y abnegación una labor fundamental en defensa de la soberanía e integridad territorial y contribuyen al desarrollo económico y social del país han estado cada vez que las hemos necesitado nuestro mayor homenaje a las fuerzas armadas al ejército del Perú la marina de guerra la fuerza aérea y la policía nacional del Perú junto a ellos nuestro firme compromiso es seguir fortaleciendo su capacidad operativa y nuestra defensa y protección en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo este año 2024 las fuerzas armadas consolidarán el proceso de pacificación en los valles de los ríos Apurímac N y Mantaro Braem restableciendo el estado de derecho en comunidades campesinas y nativas propiciando a su vez la generación de oportunidades de desarrollo social y económico nuestra gestión garantiza que un mínimo de siete distritos en esta circunscripción estarán pacificados y con plena vigencia sus derechos fundamentales asimismo el Ministerio de Defensa continuará desplegando una intensa labor en la región del Putumayo para fortalecer la seguridad y la integridad de nuestra soberanía nacional efectaremos a lo largo del presente año no menos de cuatro operaciones y acciones multisectoriales para la reactivación de los puestos de vigilancia fronterizos la incorporación integral de las comunidades del área fronteriza en el río Putumayo es expresión de respeto y de valoración de nuestras comunidades amazónicas el último 28 de marzo señor presidente visité personalmente las instalaciones del comando operacional de la Amazonía el batallón de selva número 83 Huey P la base glorioso Ayacucho número 3 y el destacamento naval El Estrecho donde verifiqué las acciones conjuntas que realizan el comando conjunto de las fuerzas armadas en la región Loreto allí reconocí la negada labor que realizan nuestras fuerzas armadas y policía nacional en el Putumayo provincia declarada en emergencia para detener el accionar de las GAUR grupos armados organizados aquellos que se dedican a la minería ilegal a la tala de árboles al narcotráfico y además delitos conexos combate al tráfico ilícito de drogas este gobierno ha recibido un país con 95 mil hectáreas de cultivos de coca que se vieron incrementados por la falta de políticas contundentes por ello reafirmamos nuestro compromiso de evitar la producción potencial de drogas cocaínicas y alcanzar nuevamente cifras históricamente registradas de reducción del espacio cocalero para este año 2024 se espera llegar a erradicar 25 mil hectáreas de cultivos de coca con fines ilícitos y para julio del año 2026 se proyecta erradicar 35 mil hectáreas evitando la producción de 321 toneladas de cocaína un equivalente a 1.282 millones de dosis con un impacto económico al narcotráfico de más de 1.400 millones de soles un total de 54 mil familias vulnerables serán asistidas en desarrollo alternativo integral y sostenible el 2024 con lo que se promoverá la incorporación de cadenas productivas lícitas que les permitan integrarse a las economías sostenibles generándoles rentabilidad económica y social a través del desarrollo alternativo en zonas afectadas por el narcotráfico y delitos conexos vamos a poner especial énfasis en lo que está ocurriendo en las regiones de Ayacucho Cusco Cerro de Pasco Junín Huánuco San Martín Ucayali Loreto Puno y Madre de Dios Erradicación de la violencia contra la mujer a fin de garantizar que las mujeres en situación de vulnerabilidad reciban el apoyo necesario para superar la violencia que han experimentado hemos asumido el compromiso de ampliar la cobertura de nuestros servicios de atención en los distritos que carecen actualmente de este servicio especializado siendo nuestra meta para el mes de julio del 24 brindar atención a 260 mil casos de personas víctimas de violencia y se expandirá la cobertura del servicio de atención rural SAR a siete nuevos puntos en las zonas del Brahim nuestro objetivo es proteger a todas las niñas niños y adolescentes de la violencia sexual ya sea en el ámbito familiar escolar comunitario o institucional por ello vamos a disponer el seguimiento estricto del cumplimiento de la ley 31 945 que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad asimismo se aprobará e implementará la estrategia multisectorial para la prevención y atención de la violencia que afecta a niñas niños y adolescentes que será ejecutada coordinadamente por el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables ministerio de educación ministerio de salud ministerio de justicia y derechos humanos la policía nacional el ministerio público y los gobiernos regionales y locales acciones de prevención y readaptación existe evidencia fundada que cuando un niño está ocupado en la realización de actividades deportivas o artísticas este se aleja de todo tipo de conductas antisociales en tal sentido el MEF iniciará los estudios necesarios para la aprobación de un beneficio tributario para las familias que solventen gastos en asociaciones o academias deportivas y artísticas tal como se viene haciendo por ejemplo para el consumo en restaurantes y servicios profesionales generaremos mejores condiciones en el sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal de nuestro país optimizando los servicios que se brindan en los centros juveniles servicios de orientación al adolescente programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso para evitar que la delincuencia juvenil de hoy se convierta en la delincuencia adulta del mañana política anticorrupción e integridad manos limpias desde la PCM impulsaremos la implementación del modelo integridad en 152 entidades del poder ejecutivo los 25 gobiernos regionales 9 organismos constitucionalmente autónomos así como en el poder judicial y en el poder legislativo en ese sentido este año ampliaremos el alcance de la asistencia técnica a 300 entidades públicas hasta llegar a 600 al finalizar el presente gobierno necesitamos potenciar las tecnologías por ello anuncio que la PCM presentará un proyecto de ley que regule la interoperabilidad y la disposición de bases de datos y el uso de fuentes de información para lograr mayor eficacia en las acciones de debida diligencia en los procesos de contratación y designación de altos funcionarios y servidores públicos de nivel directivo la vasta información del Estado no puede ser desaprovechada en el combate a la corrupción y en la búsqueda de personas idóneas para el aparato público la lucha contra la corrupción también requiere completar esfuerzos preventivos y punitivos por ello en adición al fortalecimiento del control y la sanción debemos articular esfuerzos dentro del Estado para fortalecer nuestra capacidad estratégica para prevenir la ocurrencia de prácticas antiéticas o corruptas en ese sentido anuncio que presentaremos un proyecto de ley para constituir un sistema nacional de integridad y transparencia sobre la base de las recomendaciones de la OCDE de modo que se articule con las instituciones del sistema de justicia y el sistema nacional de control para contribuir en la lucha contra la corrupción meritocracia el gobierno de la presidenta Inna Boluarte en la línea de la política nacional de modernización de la gestión pública al 2030 y el proceso de adhesión a la OCDE ha sido enfático en la necesidad de contar con un servicio público meritocrático con procesos transparentes y evaluación constante por ello es indispensable continuar con el impulso a la reforma del servicio civil a través de una adecuada planificación de los recursos humanos y definición de perfiles de puestos a fin de lograr la ansiada profesionalización del servicio público esto es poner a la persona correcta en el lugar correcto de esta manera sobre la base de la integridad meritocracia y transparencia se establecen reglas claras para el acceso de servidores a la administración pública garantizando la adecuada ejecución de acciones proyectos y políticas públicas destinadas a la satisfacción de los intereses nacionales desarrollo social y bienestar de la población si bien la economía y la seguridad son nuestros mayores retos no perdemos de vista como lo ha establecido la presidenta Iná Boluarte la atención a las personas vulnerables así como la educación y la salud en este sentido continuaremos ampliando la cobertura de los programas Pesión 65 Juntos Cunamás Contigo Foncodes entre otros presencia del estado en zonas alejadas a fin de acercar los servicios del estado a la población rural dispersa este 2024 del programa país atenderá a más de 714 mil personas asentadas en los centros poblados rurales amazónicos y andinos más alejados del Perú a través de 515 tambos en articulación con las entidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales destacando la entrega de servicios esenciales de salud e identidad esperamos señoras y señores congresistas lograr una cobertura mayor para los que más lo necesitan en este año se culminará la construcción de las plataformas itinerantes de acción social Pías Río Ucayali 1 y Pías Río Ucayali 2 que permitirán acceder los servicios básicos del estado a la población rural en las comunidades de las cuencas del Río Ucayali favoreciendo así la inclusión social de nuestros hermanos de la Amazonía existe la genuina preocupación por la postergación de los pueblos quechua y aymarás así como de otros pueblos hablantes de lenguas aborígenes en el Perú a pesar de las disposiciones legales y constitucionales que reconocen los derechos de estas comunidades aún no se han implementado acciones efectivas para sacarlas del abandono terminaremos con la postergación de los quechua de los aymarás de los amazónicos y de todos los peruanos que viven hoy en situación de marginadilla les vamos a dar ciudadanía los vamos a integrar y vamos a mejorar sus condiciones de vida un estado cercano a los ciudadanos para acercar el estado a nuestra población impulsaremos la implementación de cuatro nuevos centros MAC en Ancash Puno Ica y Ayacucho siendo la plataforma de servicios más importante donde los ciudadanos acceden eficazmente a más de 500 trámites y comprenden estos 500 trámites un total de 51 entidades públicas estos cuatro se sumarán a los 15 MAC que ya están en funcionamiento educación inclusiva y de calidad este gobierno viene impulsando el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial el cual se busca el cual busca y pretende un ingreso riguroso de profesores idóneos al servicio público tenemos previsto que más de 50 mil docentes ingresen el 2024 y 80 mil docentes sean nombrados al 2026 vamos a elevar los estándares del servicio educativo público asimismo continuaremos fortaleciendo las capacidades de los docentes en el 2024 se capacitarán a más de 110 mil maestros nombrados y contratados con acciones formativas pertinentes a diversas realidades educativas incluyendo por supuesto la educación intercultural bilingüe en zonas rurales urbanas y regiones de fronteras a través de beca 18 se otorgarán 10 mil becas hasta julio del 24 y se comprometen 50 mil becas hasta julio del 2026 para todos nuestros jóvenes egresados de secundaria con alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos todo ello con el fin de fortalecer el talento humano calificado que contribuya mañana al desarrollo del país asimismo a través de Pronavec se otorgará cerca de 5 mil nuevas becas para hijos de docentes y generación bicentenario al cierre del presente año otro de los compromisos fundamentales de este gobierno es garantizar el acceso universal a la educación y cuidado diurno de la calidad para la primera infancia en todo el territorio nacional por ello se priorizará la atención integral en cunas y cunas jardín públicas para niños y niñas menores de 3 años provenientes de hogares monoparentales en situación de pobreza pobreza extrema o vulnerabilidad con una meta de beneficiar 16 mil niñas y niños en este 2024 derecho a la salud de las peruanas y los peruanos quiero destacar la mejora en la capacidad resolutiva del hospital Antonio Loren en el Cusco con una inversión total de 1.346 millones de soles en beneficio de más de 400 mil ciudadanos asimismo durante el presente año entrarán en operación 7 hospitales en diversas regiones del país beneficiando a más de un millón de compatriotas esto incluye a los hospitales en Piura Huánuco Lima Ayacucho Ancash y Suyana en este último caso en relación al hospital de Suyana este es considerado el más completo y complejo construido en el norte del país en décadas se realizará una inversión significativa para reconstruir integralmente el hospital Garzobispo Loailsa emblema en el centro de Lima así como otros hospitales con más de 100 años de antigüedad como lo es el hospital del Niño en Breña el hospital Gregorio Bernales de Coyique el hospital 2 de Mayo entre otros frente a la propagación del dengue vamos a implementar medidas para abordar de manera más efectiva la epidemia que afecta a varias regiones y provincias del país el Ministerio de Salud ya ha gestionado adicionalmente un presupuesto regular un total de 91 millones de soles exclusivamente para el control del dengue para asegurar el abastecimiento de medicamentos para los ciudadanos adscritos al seguro integral de salud el Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos viene realizando los procedimientos para la adquisición de 598 tipos de medicamentos al momento el 97% se encuentran disponibles a nivel nacional y se intensificará el monitoreo y asistencia a nivel nacional respecto al financiamiento para asegurar el abastecimiento de medicamentos para el año en curso el seguro integral de salud ha dispuesto 2.308 millones de soles 14% más que el año 2023 destinados a los establecimientos de salud público a cargo del Ministerio de Salud y gobiernos regionales el Ministerio de Salud en trabajo articulado con el gobierno regional y local implementa boticas públicas Farmaminsa para ofrecer servicios farmacéuticos y medicamentos esenciales a bajo costo contribuyendo a reducir la brecha de acceso a medicamentos nuestra meta es que al final del gobierno se puedan tener al menos 100 de estos servicios en diferentes zonas del país se van a implementar además señor presidente señoras y señores congresistas seis centros oncológicos en el primer nivel de atención que beneficiarán a más de 700 mil mujeres que serán tamizadas por primera vez en cáncer de mama y cuello uterino en estos establecimientos de salud asimismo para el presente año lograremos una cobertura de 88% de la vacunación contra el virus del papiloma humano para niños y niñas de 9 y 13 años en este año 2024 se contará con 292 centros de salud mental comunitaria en funcionamiento y para el año 2026 se contará con 356 establecimientos de salud mental comunitaria pensamos que se van a beneficiar 8.7 millones de se van a brindar 8.7 millones de atenciones de salud mental al año firme impulso a la descentralización continuaremos promoviendo el desarrollo en los territorios a través de los consejos de estado regional y consejos de estado municipal espacios que permiten la articulación de los tres niveles de gobierno en el marco de la construcción de agendas territoriales que incluyen por supuesto el destrabe de inversiones y la implementación de servicios públicos este año convocaremos a las autoridades regionales y locales para el desarrollo de tres consejos de estado regional y un consejo de estado municipal adicional al que ya hemos desarrollado en el mes de febrero asimismo se colocará en la agenda pública el fortalecimiento del proceso de una descentralización efectiva y responsable a través de la formulación e implementación de la política nacional multisectorial de descentralización en la que se garantiza la participación de los actores de toda la sociedad justicia y respeto a los derechos humanos tenemos un profundo compromiso con el respeto la garantía y la protección de los derechos humanos en ese sentido para julio el 24 se aprobará la política nacional multisectorial de derechos humanos como instrumento rector en la materia que orientará la acción del estado para reducir la desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en toda su diversidad en las últimas décadas hemos sido testigos de las innumerables situaciones de conflictos sociales por eso no vamos a poder hablar de seguridad ciudadana y reactivación económica si no se tiene una estrategia de estado para prevenir y resolver los conflictos sociales desde el gobierno vamos a trabajar en un plan integral de acción para la prevención y resolución de conflictos sociales que tenga como ejes acciones a corto y mediano plazo para prevenir los conflictos capacitación a funcionarios de los gobiernos local regional y nacional para la prevención y el tratamiento de los conflictos sociales elaboración de bases para una política de estado de prevención de los conflictos sociales entre otros promoción de la cultura y del deporte es una prioridad para este gobierno la completa rehabilitación de la zona arqueológica monumental de Cuela uno de los principales sitios arqueológicos del norte en nuestro país luego de su reapertura en el 2023 la reconstrucción de la muralla para que más visitantes sean testigos privilegiados de este importante atractivo cultural se viene realizando de manera eficiente en el 2024 se cuenta con un presupuesto de más de 4 millones de soles para las acciones en el complejo arqueológico monumental de Cuela a través de la central de interpretación y traducción de lenguas indígenas u originarias se proyecta brindar más de 3 mil nuevas atenciones garantizando el derecho de todas y todos los ciudadanos hablantes de lenguas indígenas a ser atendidos en su lengua materna en los organismos o instancias estatales mejorando así la calidad en el acceso y en la prestación de los servicios públicos que brinde el estado nuestro país y en especial la Sierra Sur será la protagonista en el panorama deportivo de nuestra región con la realización este año de los Juegos Bolivarianos Bicentenario Ayacucho 2024 y los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 y por supuesto como ya lo dije de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 nuestro gobierno está comprometido en apoyar la implementación de la infraestructura deportiva que es necesaria para ser buenos anfitriones del mundo todo ello servirá además para el crecimiento constante en cada una de las regiones donde estas actividades se realicen política exterior reforzada a pesar de las dificultades internas y de la contingencia de la vida política en el país la democracia peruana se mantiene y es fortalecida cada día más la política exterior del Perú ha consolidado su estabilidad a lo largo de los últimos decenios vamos a seguir haciéndolo vamos a ampliar y vamos a profundizar nuestra proyección en el mundo y en especial lo haremos en el Asia Pacífico a través del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC cuya presidencia este año nosotros la detentamos así como nuestra presencia en la Alianza del Pacífico reforzada y en todos los espacios internacionales donde debemos tener presencia continuaremos dando una especial importancia a las relaciones con los países de la región de manera muy especial con los estados vecinos con quienes nos unen sólidos lazos de amistad y de entendimiento en esa línea el gobierno continuará promoviendo el diálogo y la integración a través de los diferentes mecanismos bilaterales existentes con el firme propósito de promover el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos el Perú avanzará sostenidamente en la implementación de la hoja de ruta para su adhesión a la organización de cooperación y desarrollo económicos OCDE este proceso transformador representa una oportunidad única para implementar reformas estructurales y políticas públicas que beneficiarán a todos los peruanos y peruanas permítame señor presidente señoras y señores congresistas formular el siguiente pedido de facultades legislativas es imperativo implementar medidas que prioricen el crecimiento a través de la inversión privada la que representa el 80% de la inversión total para lograrlo se requiere confianza y seguridad nuestro plan de reactivación busca precisamente reforzar la confianza de la ciudadanía con las autoridades y con la marcha económica de nuestro país para poder materializar este objetivo vamos a solicitar en los próximos días señor presidente a este honorable congreso se nos concedan facultades legislativas por el término de 90 días para legislar en los siguientes ámbitos fortalecimiento simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión privada y público privada y gestión de servicios públicos mejora de la calidad de la inversión pública fortalecimiento de COFIDE y FONAFE reducción de costos de transacción acceso y transparencia a servicios financieros equilibrio fiscal reforzamiento del tribunal fiscal medidas para modernizar el sistema tributario política criminológica y penitenciaria desarrollo urbano habilitación urbana y de suelos acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito influencial del terminal portuario de Chancay finalmente pediremos facultades en materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia contra inteligencia y seguridad digital voy a concluir señor presidente unidad para sacar adelante el perú señor presidente señoras congresistas y señores congresistas en razón de las especiales circunstancias que vive nuestra patria y en atención a los problemas que más angustian a nuestros ciudadanos este discurso no podía sino centrarse en los dos derroteros que la hora actual nos exigen y demandan la reactivación económica y la seguridad ciudadana para todos el presidente del consejo de ministros que hoy se dirige al congreso tiene claros estos desafíos el combate al crimen organizado y la recuperación del principio de autoridad frente a la delincuencia resultan claves para recobrar los niveles de confianza e impulsar el crecimiento económico y las inversiones con mayor justicia social y bienestar es momento de dar una respuesta más rápida y efectiva a estos desafíos convoco desde esta honorable tribuna a la unidad de todos los peruanos y peruanas la unidad de los poderes públicos de las instituciones y las fuerzas políticas para asumir esta gran tarea juntos es importante que hagamos frente a las amenazas de nuestra democracia para evitar la desestabilización y el quebrantamiento del estado de derecho y el orden democrático durante los últimos años nuestra patria ha vivido tiempos extremadamente duros y difíciles tras la pandemia del COVID-19 se develaron las brechas estructurales y se vieron agudizadas las condiciones sanitarias económicas y sociales el Perú también ha soportado las inclemencias de la naturaleza que se ensañó principalmente con nuestras poblaciones más vulnerables y como si no fuera suficiente con todo ello la inestabilidad política y la confrontación no han permitido que concentremos todo nuestro esfuerzo todas nuestras energías y todas nuestras capacidades en resolver los grandes problemas sociales al Perú le costó mucho mantener conservar y preservar la institucionalidad democrática es nuestro deber por tanto todos juntos defenderla y reforzarla fomentando la paz el diálogo y el respeto mutuo entre todas las peruanas y peruanos sin discriminación es posible que con muchos de ustedes no compartamos los mismos pensamientos ni la misma ideología eso es parte de la democracia pero si hay algo que nos une y nos convoca hoy si hay algo que nos une es el llamado a trabajar por el país y por los más pobres que no pueden seguir esperando la atención de sus necesidades más urgentes en circunstancias como esta es cuando necesitamos reafirmar los valores democráticos y la unidad de las instituciones nada debe alterar nada alterará el orden constitucional y el ritmo de desarrollo y progreso del Perú yo voy a cumplir mi obligación con el Perú que consiste en promover el diálogo y el consenso garantizando que las acciones de gobierno se ejecuten con la máxima transparencia mi trayectoria democrática mi foja de servicio mi ejecutoria de vida la seriedad y responsabilidad con la que siempre he actuado y el juramento que hice al asumir este cargo así lo acreditan la recuperación de nuestra economía ya está en marcha los indicadores económicos del primer trimestre del año entre ellos la inversión pública y privada son sumamente alentadores el 2024 será el año del relanzamiento económico del Perú el año del bicentenario y de la consolidación de nuestra independencia este año también seremos la sede del foro de cooperación hacia pacífico que une las economías más desarrolladas e influyentes del mundo el Perú estará en la vitrina del mundo como un país que a pesar de sus problemas a pesar de sus dificultades está dispuesto a salir adelante sigamos trabajando juntos para que esta patria milenaria a la que queremos todos multietnica pluricultural mega diversa esta patria donde conviven todas las sangres como decía el Taita Arguedas pueda recuperar la confianza la fe y la esperanza en el presente y un futuro mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones que de ellos vendrán bajo este compromiso señor presidente y en cumplimiento del artículo 130 de la constitución política solicito atentamente a este honorable congreso de la república otorgue la confianza al gabinete ministerial que presido a fin de emprender las grandes tareas que el pueblo peruano está esperando pongámosle punche así ganamos todos viva el Perú gracias presidente agradecemos al señor Gustavo Lino Adriancen Olaya presidente del consejo de ministros por su exposición señores congresistas se da inicio al debate tiene la palabra la congresista Norma Yarro hasta por cuatro minutos gracias señor presidente muy buenas tardes a los ministros a través suyo señor presidente hemos escuchado al premier y darle el voto de confianza y venir a pedirlo es parte de lo que dice la constitución pero para pedir un voto de confianza la señora presidente debió haber dado ese voto de confianza a esta ciudadanía siendo clara durante 15 días con ese mensaje la nación y no tenerlos en vilo durante todo este momento y toda esta convulsión social que nos ha llevado señor presidente a ponernos en el espejo del mundo pero bueno lo dice la constitución y los tenemos acá y con todo respeto los hemos escuchado y hemos escuchado realmente más de lo mismo un discurso casi con un montón de compromisos y yo si me niego a darle esa delegación de facultades porque no se ha cumplido con muchas de las cosas que a nosotros nos ofrecieron hemos visto hemos visto que muchas de las delegaciones que se les dio en el caso por ejemplo de seguridad de seguridad sudana no se cumplieron señor premier usted es nuevo pero ya han pasado varios ministros del interior acá en salud hemos visto la necesidad de los hospitales que están realmente en una situación paupérrima no hay medicinas no hay cama no hay camillas vaya salud compras sobredimensionadas y mienten mienten porque yo he visto he estado en regiones y ustedes que las representan puede ver cómo se están viviendo las emergencias colapsadas y la salud la educación es un derecho que lo dice la constitución entonces yo leo lo que acá nos traen estamos viviendo en el país de las maravillas con un problema político con un ministerio público cuestionado viviendo a miles de peruanos sufriendo en el sistema de educación nos muestran escuelas que están inaugurando que están inaugurando cuando dentro tenemos escuelas colapsadas declaradas en más de 10 años en colapso inminente cuando vemos que en seguridad vino el ministro anterior y dijo que había agarrado a 80 mil a 80 mil delincuentes y a donde están los tuvo que soltar porque no tenemos cárceles y le dije al ministro de justicia la vez pasada el INPE es uno de los entes más corruptos que existen en este país y no tenemos cárceles ha viajado a El Salvador en 7 meses podemos tener cárceles y grilletes pero no tenemos bandas que extorsionan a nuestro país y nos vienen a pedir facultades lamentablemente la constitución manda darle ese voto de confianza pero no el voto de confianza el que ustedes deben transmitir a la población al Perú que está harto y vemos a una presidenta que ha estado dos años perdiendo esa oportunidad maravillosa de haber podido mostrar de tener a un congreso que le dio la confianza de creer que había un cambio que podíamos tener un cambio pero no no hemos visto nada leyes señor presidente del congreso sin reglamentar perdidas en el vacío por una ley no reglamentada es una ley que no vale y acá podríamos decir muchas cosas la NIN se creó la NIN para mitigar el niño yo digo Dios es peruano porque no vino el niño y se me acaba el tiempo gracias congresista tiene la palabra el congresista Jorge Montoya por siete minutos buenos días señor presidente por su intermedio saludo a los señores ministros presentes y a los colegas congresistas me voy a dirigir por el intermedio de usted al presidente del consejo de ministros y a los ministros que nos acompañan hemos escuchado las palabras que escuchamos siempre todo queda bien cuando se habla de esa manera pero hay que recordar que ya se vivió la historia estamos repitiéndola nuevamente y hay muchas cosas que se dicen pero no se hacen quiero empezar con el tema de las fuerzas armadas y la policía nacional siempre están presentes cuando se necesita inclusive para las fotos pero no están presentes cuando se necesita incrementar el presupuesto hace 15 años que el presupuesto la participación del presupuesto de la fuerza armada y policía nacional con relación al presupuesto de los ministerios de los otros sectores va disminuyendo cada día más eso significa que no se le está dando la importancia que corresponde ni se le está dando los recursos necesarios para que puedan servir cuando hay una emergencia en el país cualquiera que sea esta esto tiene que ser reevaluado no he visto ni una sola línea al respecto en el mensaje y dentro de eso se encuentra también el tema de remuneraciones y pensiones las remuneraciones son las más bajas de todos los sectores del estado y se mantienen congeladas desde el año 2012 eso lo hemos cursado al ministro anterior al primer ministro anterior un requerimiento de lo que se tenía que hacer para solucionar este problema y también se lo hemos cursado al actual primer ministro lo tiene en su poder desde el día 7 de marzo esperemos que tomen acción porque esto es urgente para las acciones que se vienen a futuro se ha mencionado perdón y sobre el tema de pensiones se estableció una mesa de trabajo la semana pasada para poder comenzar a hablar del tema de pensiones militares porque estamos hablando de pensiones también de las otras ramas del país y esa mesa de trabajo esperemos que tenga resultados hay integrantes del MEF de las instituciones armadas y el ministerio de defensa mencionan ustedes que tienen dos prioridades la seguridad y la reactivación económica con relación a la seguridad no he visto una sola línea de lo que está sucediendo actualmente y que tiene que corregirse las coordinaciones entre la fiscalía el poder judicial la policía nacional que tiene que llevarse a cabo para no tener la vergüenza de ver cómo sueltan a los que detienen la policía ese tipo de acciones tienen que ser explicitadas tienen que estar claras tiene que haber una directiva de gobierno del que lleva el liderazgo de esta lucha contra la corrupción y contra la criminalidad y no quedarse en el aire y no ver los problemas que tienen realmente delante de ustedes otro punto es lo que tiene que modificarse el código procesal penal que puede ser necesario después en el tema de reactivación ya hubo un problema reactiva y fue mal aplicado las pymes no recibieron lo que necesitaban se les dio el préstamo para pagar su deuda solamente no para capital de trabajo quedaron paralizadas además de eso se les ofreció para la campaña escolar a los zapateros de Trujillo de Arequipa de diferentes partes del país darles el trabajo no se les dio tampoco hasta la fecha están pendientes pese a la promesa que hicieron si el programa de reactiva es así como han venido ejecutándolo están perdidos antes de empezar se requiere también una reforma del Ministerio Público del Poder Judicial está claro que no funcionan que hay una infinidad de fallas en estos sistemas que tienen que arreglarse me voy a referir a la deuda social que también he escuchado por ahí las palabras y le voy a dar un ejemplo hace dos semanas tuve una reunión a pedido de los profesores de Piura con el Ministerio de Educación el Ministerio de Economía y la Dirección Regional de Piura para ver un tema de deuda social de los maestros se necesitaban 1200 millones y les habían dado 200 a esa reunión asistió Educación asistió la Dirección Regional de Piura pero estuvo falto del Ministerio de Economía y Finanzas del actual Ministro una falta de sensibilidad absoluta ni siquiera se disculpó por no haber asistido ni enviado representantes esos temas que dicen que van a solucionar hasta el momento no veo que los haya solucionado le vamos a dar la posibilidad de corregir sus errores y que convencen a trabajar como debe ser en salud hay un tema que está convirtiéndose se va a convertir en un problema que es el dengue en la ciudad de Lima la ciudad de Lima está incrementando su contagio y de acuerdo a los expertos y especialistas debería hacerse una campaña de prevención grande en la ciudad de Lima el Ministerio de Salud no lo he escuchado decir nada ni a usted ministro en su mensaje lo que habla del narcotráfico es cierto hay un serio problema en narcotráfico tenemos el 95% de la producción de la región no se ha hecho nada para evitarlo en todo lo que va de este gobierno deberían hacerlo más bien han anunciado que van a pacificar el BRAE bueno el narcotráfico no se va a acabar en un año eso va a continuar si es que no se ponen las medidas necesarias hablan de proteger las inversiones en el puerto de Chancay sin embargo la APN ha metido un problema ha generado desconfianza internacional sobre la acción del Perú en el puerto de Chancay es algo inconcebible que el gobierno lo permita cuando es una entidad del gobierno la que está actuando si hubo un error en la parte administrativa debe solucionarse de una manera rápida y no generar desconfianza como está sucediendo considero que debe ser prioridad también la infraestructura vial y la cobertura de internet son dos cosas que si no se tiene a la mano el Perú no va a desarrollar y se requiere también tener un sistema de reacción rápida para solucionar las emergencias en las carreteras del país que sucede todos los años durante todos los días tiene que haber un equipo montado y distribuido a lo largo del territorio para dar solución a estos problemas los que sufren estos son los alcaldes y no saben a quién dirigirse hay otros temas que también son importantes la penetración del tema de género en muchas cosas hasta para la seguridad ciudadana meten el tema de género yo le pido señor ministro que revise el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que se ha firmado ya hace algunos años esto está generando serios problemas en lo que es la familia la educación de nuestros niños y otros problemas esto debería ser corregido de alguna manera quiero decirles que estamos seguros nosotros estamos seguros de que conocemos el perfil de los ministros que ya han estado en el gabinete y aprenderemos a conocer el perfil de los que acaban de incorporarse y vamos a hacer una fiscalización muy severa y cercana queremos que el país camine y vaya para adelante tenemos coordinada ya una reunión con el ministro de Energía y Vinas para el día martes de la próxima semana para ver el problema minero que consideramos que es de importancia para el país gracias congresista tiene eso la palabra el congresista López Ureña un minuto señor presidente tengo usted buenos días por su intermedio al premier las megatendencias en el mundo nos dicen que el abastecimiento al agua va a ser fatal en estos últimos tiempos y el Perú no es la excepción la población sobre todo las JAS las juntas administradoras de agua y saneamiento se sienten burlados por la ministra de vivienda quien ha emitido junto con su equipo el decreto legislativo 1620 que es lesivo para las juntas administradoras de agua y saneamiento que son las que están resolviendo el problema de acceso al agua en el Perú y por el contrario solo se ha hecho caso a las EPS que han fracasado en ese intento en ese sentido vamos a seguir por el fortalecimiento y hasta que eso no cambie vamos a ir por la derogatoria de la 16 gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Bernardo Paso por tres minutos congresista Paso bien tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Chiabra dos minutos gracias señor presidente buenos días estamos viviendo un momento excepcional por la violencia que estamos sufriendo y sin embargo nos preguntamos quién está liderando esta lucha y quién toma las decisiones nos siguen extorsionando de las cárceles las fronteras no están cubiertas las unidades de flagrancia no tienen equipamiento se mantiene el divorcio entre el ministerio público poder judicial y la policía una escuela de oficiales que no funciona hace siete años y una escuela de formación en Arequipa que es un elefante blanco porque no tiene agua y no es por falta de presupuesto desigualdad y discriminación comparemos un colegio con las condiciones básicas para la educación y otro colegio que no tiene agua ni carpetas esa es la discriminación y desigualdad que hay que eliminar sin embargo han gastado más de 10 mil millones en consultorías cuántos colegios hubiéramos podido recuperar todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender el Estado de Derecho y una forma de hacerlo es no involucrando a las Fuerzas Armadas en asuntos de orden político las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional no al poder político es decir son del Estado y no del gobierno de turno le deben respeto y lealtad al presidente en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas para asuntos de defensa nacional no para cuestiones ni defensas personales tenemos que aprender tenemos que aprender a respetar a las instituciones tenemos que aprender a defender la democracia gracias gracias congresista tiene usted la palabra el congresista Bernardo Pazzo por tres minutos mi saludo señor presidente y a través suyo al señor premier a todo el gabinete ministerial y a todos los colegas congresistas señor presidente saludo el anuncio que ha hecho el señor premier en cuanto al tema de la priorización del proyecto del Alto Piura con una inversión de 400 millones de dólares de inversión el cual va a aperturar la frontera agrícola y va a generar miles de puestos de trabajo directo e indirectamente asimismo la construcción de los 11 puentes para la sierra piurana que beneficiará a 825 mil conciudadanos también ha anunciado el señor premier sobre el impulso a Perú de apoyo a las micros y pequeñas empresas la cual también señor premier a través de usted señor presidente debería tomarse una decisión de manera inmediata porque lamentablemente los sectores productivos que era para poder promover las inversiones reactivar los diversos sectores hasta el momento no son beneficiados principalmente del sector pesquero además también se anuncia inversiones en infraestructura pesquera a través del fondo de desarrollo pesquero pero también se necesitan políticas profundas señor presidente en el sector pesquero y para eso venimos exigiendo desde hace un buen tiempo la creación del ministerio pues quería que este congreso en noviembre del 2022 se ha aprobado pero que lamentablemente el ejecutivo no quiere dar la creación para que puedan principalmente manejar este sector que es el segundo sector más importante productivo y económico que aporta al erario nacional lamentablemente no se le pone énfasis si no no se da la creación así mismo señor presidente creo que es importante también hablar sobre el tema de seguridad ciudadana se han hecho anuncios importantes la cual saludamos pero también es importante que se pueda dotar de mayor logística y como representante Piura porque Piura es la segunda región más poblada del país y tomando en consideración los esfuerzos que vienen haciendo la macropol dirigida por el general Manuel Faría Zapata que viene haciendo un buen trabajo porque hemos visitado muchas comisarías a nivel de la región y efectivamente esperamos que a través del señor al nuevo ministro del portafolio pueda también orientar el apoyo necesario pero es importante señor presidente manifestar en lo que respecta a poder enfrentar también el flagelo que es la corrupción este flagelo que viene afectando al pueblo peruano y tenemos en consideración que en los últimos 34 años la corrupción se ha convertido en una constante en el Perú señor presidente tres minutos por favor cuente la bancada conforme a lo acordado en la junta de portavoces no hay tiempo adicional señor su bancada tiene tiempo sin embargo sin embargo cuánto tiempo necesita usted a cuenta de su bancada tres minutos más señor presidente tres minutos más señor gracias señor presidente decíamos que el Perú de hoy vive un gran vacío respecto a su verdadera vocación los políticos que hoy gobiernan han olvidado su función de gobernanza asentando sus intereses particulares y eso efectivamente también se le llama corrupción la clase política y la administración tienen que entender que debe existir un cambio y según datos y cifras que ha emitido la Contraloría en el 2022 y 2023 el Perú perdió más de 25 mil y 24 mil millones de soles respectivamente por corrupción por ineficiencia de las autoridades y esta cifra nos conlleva a cuantificar que la corrupción representa el 14.9% del PBI al año aproximadamente esto significa que cada 100 soles se gasta en el país que se gasta en el país se pierden aproximadamente 13 soles porque se lo prácticamente se lo roban y porque por ineficiencia inectitud despilfarro e incompetencia estas nefastas cifras señor presidente nos llevan a formular preguntas cuantos hospitales colegios comisarías bien equipados podríamos haber construido con 49 mil millones de soles cuantos peruanos perdieron el legítimo derecho a tener agua electricidad y mejores carreteras yo creo que señor premier y señores ministros de estado a través de usted presidente creo que llega el momento de hacer el punto de quiebre porque no podemos estar con excentricidades no puede el país venirse abajo la clase política por las irresponsabilidades porque no se actúa con honestidad no se actúa con transparencia no se actúa con un amor profundo hacia nuestro pueblo porque eso es lo que requiere nuestro pueblo en este momento quienes bajamos al llano que caminamos en el día a día con nuestro pueblo realmente está el país asqueado de estos actos que son rechazados por la población las últimas dos décadas cuantos presidentes de la república cuantos políticos están procesados yo creo que necesito una reflexión aquí a todos los colegas a todos también los ministros y al ejecutivo también que acaso realmente porque esto no se puede ir a la borda todo el trabajo que puedan hacer también buenos políticos en fin de una buena gobernabilidad que tiene que darse y creo señor presidente que es un pedido también expreso desde nuestra región Piura para que se pueda tomar y poder resolver los grandes problemas que tiene el país principalmente con voluntad y sapiencia política para poder conducir y liderar los destinos de nuestro país muchas gracias presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Sigrid Bazán por dos minutos gracias señor presidente y quisiera empezar diciendo que este voto de confianza en vista de la coyuntura y los escándalos no puede ser visto como un voto de confianza a un gabinete últimamente reconfigurado sino que tiene en realidad que tratarse y verse como un voto de confianza a el gobierno de la señora Boluart y en ese sentido la bancada de cambio democrático juntos por el Perú señor presidente ha sido una bancada de oposición desde el primer instante en el que en lugar de responder al reclamo público de nuevas elecciones la señora Boluart decidió perpetrarse en palacio de gobierno hasta el 2026 a sangre y fuego respaldada por una mayoría parlamentaria hay que decirlo que ahora por supuesto le está permitiendo repartirse el poder a cambio de su supervivencia y a cambio de la impunidad y el primer saldo señor presidente de víctimas de esa ansia de poder fueron 50 compatriotas y ellos fueron asesinados esta fue la razón por la que esta bancada apoyó la primera moción de vacancia contra la señora Boluarte que no ha respondido a la justicia aún sobre este tema y nuestro compromiso y nuestro apoyo es para las víctimas y sus familias por eso nos parece inaceptable señor presidente que el señor Gustavo Adrián Zen que las insultara y se expresara de forma despectiva en la OEA ahora se ha premiado con el nombramiento de presidente consejo de ministros y sumado a esto en un país donde hay cada vez más pobreza precariedad hambre y donde más asola la inseguridad ciudadana nos sorprende que se venga a hablar de tantas cosas cuando la señora Boluarte en este país es la única persona que puede llevar un reloj de 20 mil dólares y caminar tranquila por la calle sin miedo un país en donde en la inseguridad ciudadana hemos tenido 5 ministros del interior en poco más de 16 meses un país en donde la extorsión en el 2021 representaba cerca de 4 mil denuncias desde la gestión Boluarte y que hoy a un año y poco más de su gestión llegamos a 20 mil denuncias por extorsión señor presidente entonces la pregunta es podemos darle la confianza a una gracias congresista tiene la palabra la congresista María Acuña por dos minutos gracias señor presidente mis saludos al primer y a todos los ministros que hoy se encuentran acá queridos colegas nos encontramos en un momento difícil y que tenemos que asumir y convocar todos los esfuerzos para que este país pueda salir adelante señor premier usted ha hablado de dos cosas tan importantes como es la seguridad ciudadana para salir y solucionar el problema de la seguridad ciudadana tenemos que salir del pacto de San José espero que lo tome porque hay muchos madres de familia que sufren cuando sus hijos son atacados y muertos por un celular hoy tenemos colegios que vienen siendo atacados por la delincuencia más de 100 colegios están azotados por esta delincuencia señor premier cuando vamos a tener la firme decisión de nosotros enfrentar a esta delincuencia que tanto daño hace con esta delincuencia no vamos a tener inversionistas en el país queremos reactivar la economía la economía si no hay la seguridad ciudadana quien va a venir a invertir en nuestro país para que sean extorsionados y matados porque todos los días hay muertos en nuestro país espero que la presidenta tome la firme convicción y usted señor premier que salgamos de este pacto de San José y que nos dejen a los peruanos resolver nuestro problema señor premier hemos hablado de que y yo saludo que va a haber la construcción de esas cochas que eso va a ir a favor de la agricultura pero tengo que lamentar que usted no ha considerado a la región Lambayeque tenemos gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Guido Bellido dos minutos y medio gracias señor presidente por su intermedio el saludo al señor presidente consejo ministros a todos los ministros colegas congresistas este es un tema de carácter político señor presidente nada personal usted sabe señor presidente que la región del Cusco ha sido paralizado por decisiones que no han sido transparentes en materia de contrataciones a plataformas y empresas a dedo el día de ayer juntamente con el ministro de transporte hemos estado en nuestra región del Cusco y ahí expresamente la región del Cusco ha exigido que la señora ministra de cultura debe ser removida del cargo hemos dicho por todos los medios pero este pedido de la región del Cusco no es escuchado señor presidente entonces eso para la región del Cusco y nosotros que escuchamos a las personas que nos han elegido significa mucho y nuestra decisión está tomada señor presidente por otra parte señor por su intermedio presidente señor presidente consejo ministros en este instante que estamos discutiendo hay personas que están amenazadas de muerte por los sicarios por los delincuentes el día de hoy en su presentación no hemos visto acciones concretas que se van a hacer en los días y meses que usted va a asumir la responsabilidad tenemos que combatir la criminalidad en el país con todas las herramientas que se requieren no podemos tener un país asidiado por la delincuencia asidiado por la criminalidad y no podemos tener un país en zozobra se tiene que tomar acciones pero también no hemos no hemos escuchado las acciones que se tienen que tomar para poder poner en prioridad la actividad agrícola en el país principalmente en las regiones del sur que están abandonadas muchas gracias presidente gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto Acervi por tres minutos congresista Cueto bien tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Cabero dos minutos muchas gracias presidente avanza país siempre ha sido una bancada que está a favor de la institucionalidad y de la gobernabilidad presidente pero defender la institucionalidad no significa bajo ninguna circunstancia darle un cheque en blanco al gobierno presidente tenemos que decir que este es un gobierno tremendamente mediocre que no está sabiendo responder y resolver los grandes problemas que tiene el país la seguridad la economía la infraestructura tres de cada diez peruanos son víctimas del crimen presidente este año la inversión privada se va a contraer en más de siete por ciento la infraestructura no echa a andar y la gente lo nota presidente la gente lo nota por eso los bajos niveles de aprobación que tiene este gobierno la bancada de avanza país presidente consciente de su rol fiscalizador por supuesto sabe también y es muy consciente que no podemos hacerle el juego a quienes quieren hoy día desestabilizar el país a quienes quieren finalmente pescar a río revuelto e incendiar el perú y finalmente presidente crear más inestabilidad que no es lo que este país necesita hoy presidente estoy absolutamente convencido que necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar presidente y que lo haga de la manera más inmediata yo presidente voy a emitir mi voto en abstención porque no estoy convencido de la confianza que se le puede dar a un gobierno castro no muestra un solo resultado importante presidente pero tampoco voy a hacerle el juego a los que quieren desestabilizar el perú el día de hoy este es un gobierno presidente que no ha estado a la altura de los resultados que ha mostrado desconexión con la ciudadanía y sobre todo ya lo que es más indolente aún ha mostrado frivolidad y la gente lo está viendo presidente y este congreso seguramente va a pagar y va a tener que pagar en el futuro la factura de eso presidente pero por sobre todo la institucionalidad y la democracia tienen que primar por eso mi voto en abstención gracias gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista Guillermo Bermejo por dos minutos gracias señor presidente una de las cosas que me llamó más la atención es que se pretende hacer lo mismo de los últimos 20 años en materia de lucha contra el narcotráfico el Perú hace 20 años producía 80 toneladas de cocaína y ahora discutiendo con otro colega por ahí se supone que ya superamos las mil toneladas de cocaína por año las hectáreas de hoja de coca se han multiplicado por todo el país y nos dice el premier que van a seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado en 20 años y le digo esto porque el narcotráfico ha atravesado a muchas instituciones y entre una una que para todos creo que es sagrada que es la policía nacional se está expulsando más o menos a mil policías por año de eso no nos ha dado ningún tipo de relato el señor premier es decir tenemos 4 mil policías expulsados de la institución en cuatro años y están metidos en temas tan graves como narcotráfico sicariato extorsión asalto a mano armada hoy en el perú ya se están dando bandas de policías con ex policías como los números no nos podrían dejar mentir y sobre eso no nos dice absolutamente nada el premier definitivamente nosotros pues evidentemente vamos a votar en contra porque una de las grandes omisiones el día de hoy ha sido la actitud que tuvo el gobierno de la señora Bulgarte con las manifestaciones del año pasado 50 personas asesinadas pero además más de mil peruanos baleados ni un pedido de perdón ni una disculpa pública y con esas manos manchadas de sangre ¿no es cierto? vienen aquí encima a pedir facultades pero en el colmo del tema de la inseguridad ciudadana el día de en estos días ha salido un decreto supremo donde se permite el ingreso sin visa de los salvadoreños parece que por colgarse el saco de Bukele no están terminando de entender lo que pasa en El Salvador las pandillas de allá son mucho más graves que el tren de Aragua son paramilitares y a ese tipo de personas ahora vamos a hacerle un filtro gratis para que puedan venir al Perú es decir además del tren de Aragua vamos a tener malas salvatruchas en el país es evidente que no dan pie con bola tampoco con el tema de la defensa de la ciudadanía gracias congresista tiene uso la palabra el congresista Diego Bazán por dos minutos muchas gracias señor presidente por su intermedio recordarle al señor premier que el anterior premier acá hace un año exactamente vino y ofreció la construcción en ese año en el año 2023 de exactamente 86 colegios con una inversión de casi 400 millones de soles ha pasado un año y cuál fue la promesa cumplida solo 20 colegios eso es increíble eso es algo que tiene que trabajarse porque hoy la demanda de nueva infraestructura educativa se siente en todo el país creo que acá los 130 parlamentarios recorremos el país y vemos la decadente infraestructura educativa en la que lamentablemente nuestros niños se terminan educando colegios como por ejemplo el Torre Tagle en el Alto Trujillo un distrito recientemente creado que no tienen ni siquiera baños ni siquiera una infraestructura digna donde estudiar pero además de ello hay que recordarle que hoy la principal demanda en la población en todo el país es la seguridad ciudadana no se ha planteado ninguna política pública eficiente desde el Ministerio del Interior y por qué porque hay lamentablemente incapacidad incapacidad en muchos sentidos como por ejemplo el ofrecimiento de la compra de 1300 patrulleros hace un año también se hizo en este Congreso de la República y hoy por supuesto no es una realidad se es reactivo con estados de emergencia que lamentablemente solo son paliativos por ejemplo en mi región La Libertad un estado de emergencia que se ha planteado durante 60 días y que no me cae a duda que se va a tener que renovar pero hay algo ahí que acotar miles de trujillanos hoy no pueden trabajar porque ese mismo estado de emergencia prohíbe que entre las 12 y las 4 de la mañana se abran los negocios públicos lo cual afecta gravemente a no solo a los empresarios sino hablo en nombre de los miles de trabajadores que hoy han perdido su empleo por esa medida realmente tonta y que no va hasta el final porque las medidas contra la inseguridad ciudadana deben ser otras como por ejemplo el apoyo fundamental a la Policía Nacional de Perú muchas gracias señor presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto Acervi por 3 minutos gracias señor presidente saludando al premier y a todos ministros y a los compañeros que estamos acá me alegra de ver a mucha gente señor premier acá a través de la mesa el tema se trata de generar confianza no hay inversiones y no hay confianza y eso es lo que tiene que lograr más allá de los discursos con hechos tiene que haber generación de confianza en el tema de seguridad se necesita respaldo político sobre todo nuestra policía porque de lo contrario seguimos con el problema que ya se ha hablado acá del triángulo terrible de no poder controlar lo que hace la policía y que se deshace en los otros dos ámbitos y eso pasa también por no manosear pues a las fuerzas del orden a la policía sobre todo reglamenten una vez la ley fue la excusa que el anterior ministro dio en este congreso ya ha pasado meses de que vimos la ley para que el comandante general permanezca sin embargo sobre el pretexto de que no reglamenta la ley que es responsabilidad del ejecutivo hasta el día de hoy no se hace saludo si rápidamente el tema que ha hecho de respaldar el megapuerto de Chancay hay varias cosas yo le pediría que en lugar de estar levantando o sacando los expedientes se construya de frente las cosas hay que actuar no nos podemos dejar estar en este tema es importante hay un tema crucial y es un antes y después el desarrollo y que sea una realidad porque lo que está pasando en este momento con todo este tema legal de la PN el MTC el Procurador está afectando posiblemente el desarrollo y la inversión de los bancos corporativos que están soportando Chancay en este momento así que eso tiene que ser prioritario espero que así lo sea y por último con los dos segundos que me queda no entiendo para qué la delegación en el ámbito gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Flor Pablo por un minuto gracias presidente saludar a los ministros al premier en este momento en nuestro país que área del desarrollo no podríamos declarar en emergencia en realidad todas en educación estoy viendo con mucha pena por ejemplo un problema nuevo un millón más de un millón de estudiantes hoy día ya no son estudiantes están fuera del sistema educativo la tercera parte en Lima en realidad hemos expulsado a nuestros niños y adolescentes de la escuela es una situación dramática así como el tema de la anemia en esa situación de crisis donde somos responsables tanto el ejecutivo como el legislativo que toca en realidad reponer la estabilidad política y eso como se hace en democracia con nuevas elecciones yo invoco a la presidenta que renuncie o a este congreso que apoya la vacancia porque es insostenible la situación de pobreza y abandono que está en nuestro país hago un llamado a la conciencia no se trata de nosotros se trata de las nuevas generaciones muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Edith Julón dos minutos señor presidente saludo la presencia del gabinete ante la representación nacional luego de escuchar al premier lamento profundamente que no haya considerado dentro de su discurso a la región Cajamarca el país y Cajamarca afrontan diferentes y requieren acciones urgentes e inmediatas para afrontar la falta de inversiones señor presidente hace poco estuvieron nuestros alcaldes de diferentes distritos provincias a nivel nacional clamando un mayor presupuesto preocupados por la reducción del canon minero y fonds común ya que ellos no tienen diferentes proyectos para que puedan invertir en sus distritos y provincias del Perú profundo en cuanto a inseguridad ciudadana el Perú es un grave problema que afecta el país y también la región Cajamarca hemos escuchado la intervención del premier y la región Cajamarca no está considerada pese pese a los altos índices de criminalidad en mi región ante el pedido reiterado de nuestras autoridades locales en cuanto a transportes y comunicaciones solicito al señor ministro que se priorice la reapertura del aeropuerto de Jaé y también los diferentes puntos de agenda que se tomó en la región Cajamarca como es el mantenimiento de la carretera longitudinal de la sierra norte también tenemos el corredor vial Cuterbo Socota San Andrés Santo Tomás y respecto a los tramos 3, 4 y 5 de la región Cajamarca en cuanto a agricultura mi región Cajamarca no viene siendo priorizada en materia de agricultura y riego por ejemplo los gobiernos subnacionales cuentan con sus perfiles expedientes pero no han sido considerados en cuanto a la participación Gracias congresista tiene el uso la palabra la congresista Diana González por dos minutos Gracias señor presidente y por su intermedio un saludo a los señores ministros y a los colegas congresistas ¿Cuántas veces nos han dicho recuperar los niveles de confianza lucha frontal contra la corrupción la inseguridad ciudadana gestión de puertas abiertas lo cierto es que la confianza se gana con hechos y no con palabras resulta difícil confiar en lo que se ha mencionado el día de hoy primero economía y seguridad seguridad y economía invocan al congreso a aprobar un proyecto de ley sobre regímenes tributarios simplificados pero el congreso lleva más de 19 meses sin reglamentar la ley de apuestas deportivas que en cifras de Mincetur significa una recaudación de más de 160 millones de soles en su primer año y desde el 2023 vamos 27 leyes sin reglamentar seguridad y economía de 217 efectivos de Arequipa se llevaron 112 a inicios de año en agosto son 325 efectivos más por salir no nos quiten efectivos policiales a la región Arequipa el ejecutivo asume el proyecto integral Majes Ciguas sin embargo la ministra saliente nunca pisó Arequipa salvo una escala esto no se puede volver a repetir salud como derecho humano pero cuando le tocamos la puerta al ministro de salud nos dice sobre los pacientes oncológicos y sus familias nos dice que esa no es su competencia que le corresponde al gobierno regional sin embargo cuando quiere impulsar sus campañas preferidas ahí si llega a grandes acuerdos con los gobiernos regionales genéricos se le pasó la fecha y él tenía un proyecto de ley desde el 2018 el tema lo sabía perfectamente una vez más reactivo cero planificación la misma displicencia en salud horas paralizadas el gobierno central tiene 12 horas paralizadas en la región Arequipa y como si fuera poco las visitas que realizan al sur también le quitan presupuesto las regiones más afectadas Arequipa menos de 245 millones están a 74 millones y puno 87 millones solo del año pasado a ese año el sur también es parte del país señor premier se nos pasa la hora no más excusas no más mentiras no más tardanzas gracias congresista tiene luz a la palabra la congresista Ruth Luque dos minutos este gabinete señor presidente no merece la confianza y no merece porque hoy quienes están aquí sentados han decidido ser defensores de la señora Dina Boluarte han decidido ser más bien encerrarse en una defensa incorrecta cuando lo que deberían haber hecho más bien es responder cada día por la gestión que tienen a cargo de sus ministerios ministros que utilizan sus carteras además para empezar a defender a una presidenta que no tiene ninguna legitimidad y que ni siquiera puede explicar hasta el momento al país porque tiene un desbalance patrimonial de casi medio millón de soles y que usa una cantidad de bienes relojes pulseras que desbordan los montos económicos que cualquier trabajador en este país tendría y peor aún una persona en su condición eso es lo que se ha dedicado a los ministros se han dedicado a una defensa pero lo peor de todo es que este gabinete hoy nos habla de los derechos humanos y el premier se olvida lo que dijo cuando señaló ellos son los violentos ellos son los que ocasionaron la muerte nos quieren hablar de derechos humanos cuando son incapaces de asumir su responsabilidad política por las 50 muertes y por los más de mil heridos y encima se atreven a hablar de las poblaciones indígenas de los bosques amazónicos de la lucha de la seguridad ciudadana etcétera de temas en los cuales son absolutamente incoherentes en lo que hacen en el país yo me pregunto si este gobierno ha sido capaz de defender alguna competencia propia de lucha por ejemplo contra la minería ilegal las organizaciones criminales absolutamente nada ¿qué le ofrece a los pueblos indígenas? nada ni siquiera es capaz de defender la consulta previa que es un derecho que hace tiempo no es cierto los pueblos indígenas se están reclamando y además no quieren ahora hablar de un destrabe de proyectos de qué tipo y de qué naturaleza tampoco lo dice por eso no le daremos la confianza gracias congresista tiene que usar la palabra la congresista Margot Palacios por cuatro minutos gracias señor presidente solicito que se pueda visualizar un video que tiene un minuto parte de lo que voy a tener de los cuatro minutos gracias señor presidente autorizado por favor ellos son los violentos ellos son los que les daron las muertes presidenta ellos son los violentos le han matado Las pericias balísticas forenses indican que las heridas de los muertos eran compatibles con municiones para cartuchos de calibre de 5 milímetros aproximadamente. Vamos a dejar en manos de este premier que de manera frenética, que no sabe controlar su carácter, los destinos del país y conduzca ministerios como educación, salud, mujer y entre otros. Señores de la derecha, hay que tener mucho cuidado a quien le estamos encargando el destino del pueblo peruano. Hemos pasado de un gabinete de la muerte a un gabinete de los Rolex y ahí lo estamos viendo. Un gabinete que en sus 34 páginas no ha dedicado ni una línea en pedirle perdón al pueblo peruano por haber matado a 49 peruanos por impacto de bala. Más de mil heridos que hoy día están inválidos y que el Estado no se hace responsable. Este régimen bañado de sangre no puede tener, en este caso, el voto de confianza. Deberían de darle vergüenza, señores ministros y ministras, ser parte de este régimen violador de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales. Lo único que están haciendo ustedes es alargar la caída de quien hoy los lidera a ustedes, la señora Dina Boluarte. Ustedes tienen que recordar que los delitos por el cual ella está imputada, como también puede ser autor intelectual al ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, tarde o temprano, tarde o temprano irá a caer a la cárcel, porque estos delitos nunca prescriben. Y si ustedes buscan reconciliación, deberían hacer un mea culpa y pedir perdón al pueblo peruano y encarcelar a estos jefes policiales, militares que dispararon, como ustedes lo han visto en el video, a quemarropa, a los órganos vitales, como no son sus muertos, como no son sus hijos, como no son sus paisanos, no les importa. No tendrán el voto de confianza, porque una muerte así nunca se olvida. Y si tal vez se puede olvidar cuando todos estén en la cárcel cumpliendo por el delito que han cometido. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilson Soto por tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo diría, comenzando mi discurso, el papelito aguanta todo, señor presidente, el discurso también. Solicito, por favor, quiero proyectar un video de 40 segundos. Autorizado. Señor presidente, señores ministros, así está la situación de Huancabelica. ¿Cómo están los hospitales de Huancabelica? Señores congresistas, señores ministros, así está. ¿Cómo está el sector tan fuerte? Ahí está. Con hechos. Nada de mentiras. Aquí vengo a reclamar, señor presidente, en representación de todos los huancabelicanos. Sí, pues, es cierto. También me he cansado de asistir de tantas reuniones, reuniones, reuniones. Es cierto, los ministerios pasean a las autoridades. Así está. ¿Cómo está el sector de educación? Espero que el nuevo ministro de educación lo ha visto. Así está, señor ministro de educación. Un colegio, una escuela en Huancabelica. Hemos tratado de resumirlo lo más breve posible. En tema de transporte, señor presidente, tenemos carreteras totalmente olvidadas en las siete provincias. Hace poco un alcalde vino a mi despacho, me dice, congresista, en Provías Nacional nos ha citado a todos los alcaldes provinciales. ¿Y qué pasa? No han cumplido. Nunca cumplen, señor presidente. Cuando Provías Nacional hacen licitaciones, nunca cumplen. Eso hay que decir las cosas como son. Bueno, ¿cómo está el tema de, por ejemplo, el de corrupción? El señor Premier dijo, entrando, van a combatir la corrupción. Pero a veces en los ministerios, lamentablemente, hay órdenes de servicio por 40 mil soles. Y personas utilizan el vehículo oficial. ¿Y cómo vamos a combatir eso, señor ministro? Si vamos a hablar de inseguridad ciudadana, ¿cómo está? El Ministerio de Interior no ha hecho absolutamente nada, señor presidente. Espero que no haya un ministro de Interior que combata a la delincuencia. Tantos peruanos, empresarios, pequeños empresarios, día a día salen de su casa y algunos no regresan a su casa. ¿Por qué? Porque no hay un plan operativo, no hay una política pública clara en el sector de Interior. Espero que no haya un ministro que haga un trabajo eficiente. El otro tema, sobre el tema de fiscalización, bueno, como parlamentario, voy a cumplir cabalmente mi función de fiscalización. Ese tengo que hacer el control político, lo voy a hacer. Ese tengo que censurar a los ministros de Estado, lo voy a hacer. Y eso lo voy a hacer a nombre de todos los huancabelicanos. Y como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, también he viajado, señor presidente, a todas las regiones. ¿Cómo están los servicios básicos? El saneamiento básico, la electrificación rural no hay, pues. Entonces, trabajen, pues, señores ministros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila, un minuto cuarenta y cinco segundos. Muchas gracias, presidente. A los señores ministros, colegas congresistas. Seguramente van a pintar maravillas, van a traer la cibernética, la tecnología. ¿Cuántos adelantos harán? Seguramente van a ofrecer de todo. Pero, sin embargo, cuando vayamos a ver los ministerios, es la misma cosa. Hace 15, 20 años, igualito, nada ha cambiado y no va a cambiar mientras estamos en este sistema lleno de corrupción, lleno de delincuencia. Incluso los funcionarios comprometidos en esas acciones. Espero que el señor Premier, estando encargado en la OEA como embajador por el Perú, espero que no haya comprado en Guampaní, en otros poderes, no por orden de servicio. Le adelanto, no quisiéramos tener esas informaciones. Para asumir una responsabilidad tiene que ser una persona intachable, tiene que demostrar la moralidad. Y espero que esas acciones lo vienan cumpliendo. Estamos investigando. Por eso, recomiendo yo a este gabinete, por lo menos que dé mirada bien a las regiones. Nosotros, hasta ahora, abandonados en todo sentido. Carreteras abandonadas, corrupción galopante, denuncias que hacemos, en nada queda. Entonces, en esa dimensión, estoy seguro que las cosas no van a ir bien. No tengo ni una esperanza, porque este sistema sigue lleno de corrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Eduardo Castillo por cuatro minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. A través de usted, al presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros. Hoy, ante la representación nacional, frente a este pleno que representa al pueblo peruano, viene a pedir el voto de confianza y nos habla de maravillas por venir de usted, señor Premier, a través de la presidencia. Pero parece olvidar, señor Adrián Zem, que usted no es sino el tercer jefe de gabinete en una misma administración. Es usted el sucesor de promesas ya hechas y no cumplidas. Por sus antecesores, Pedro Angulo y Alberto Otárola. Nos encontramos entonces ante una actualización de compromisos ya conocidos, envueltos hoy en un discurso que bien podría confundirse con un mero ejercicio de corrección de política, señor Adrián Zem. Sin embargo, lo que el pueblo demanda es liderazgo demostrado en palabras, no demostrado en palabras, sino en hechos, hechos concretos, no discursos elaborados por asesores. Antes de entrar a temas de política de gobierno, no es menos importante recalcar que hoy enfrentamos a una nueva crisis política, no sólo por falta de respuesta oportuna ante los cuestionamientos relacionados a las presuntas omisiones respecto del patrimonio de la señora Boluarte, sino también por la influencia de sectores con agendas ocultas empeñados en socavar el orden constitucional de nuestro país. Por ello, nos parece correcto que haya solicitado al Ministerio Público que se adelanten las diligencias para recabar el testimonio de la Jefa de Estado. Damos por descontado que el Fiscal de la Nación se centrará en el respeto del debido proceso y el principio de presunción de inocencia, como señaló en el comunicado que publicó en Semana Santa en apoyo a una ONG y sus integrantes que están siendo investigados por graves delitos. Señor Premier, a través de la Presidencia, si hablamos de políticas de gobierno, entonces le pregunto con muchísimo respeto, ¿seguiremos con políticas placebo o se abordarán de forma seria los problemas del país? Fuerza Popular, bajo el liderazgo de nuestra Presidenta Keiko Fujimori, ha demostrado con acciones concretas en medio del tumulto político la importancia de centrar nuestra atención en la población. Esto se refleja, por ejemplo, en las iniciativas para mejorar el acceso a medicamentos de calidad accesible, destacando que nuestro compromiso abarca no uno, sino varios proyectos destinados a fortalecer la salud de los peruanos. Entendemos que el gobierno ha querido acoplarse a estas iniciativas y por ello publicó un DU que solo se enfoca en las farmacias y boticas privadas y no dice nada del problema que falta en las farmacias de los centros de salud pública. Ustedes buscan castigar al privado que no cumple con la ley, pero nos preguntamos qué sanción hay para los funcionarios de su gobierno que dejan al pueblo sin medicamentos. Ministros, ¿no creen que se debe practicar con el ejemplo? Aunque es justo criticar al Ejecutivo, también es necesario dirigir nuestra atención al sector privado, cuya posición dominante amedaza al modelo de bienestar que aspiramos construir para nuestro país y que ha recogido en la Constitución, en la mejor Constitución del Perú, la de 1993. Si el gobierno quiere poner mano firme en el tema de medicamentos en el sector privado, entonces que primero ponga orden en Indecopi y que le informe al pueblo peruano qué acciones se está tomando respecto al abuso de posición de dominio en este sector. Señor Ministro, la salud pública no es lo único que nos preocupa, tal cual lo ha denunciado, lo ha puesto en evidencia nuestra lideresa Keiko Fujimori. La seguridad ciudadana también es una preocupación. Con el mayor de los respetos a través de la presidencia, señor Presidente, Fuerza Popular nos preocupamos por los derechos humanos de los ciudadanos de bien. El Lumpen ya tiene de su lado a las ONG Caviares. Señor Adrián Sen, la economía también languidece. Señor Premier, señores ministros, den la hora de verdad, trabajen de verdad. Señor Presidente del Consejo de Ministros, el pueblo peruano espera que marquen la hora con acciones concretas, con transparencia respecto a los escándalos. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Quito Sarmiento por un minuto. Presidente, un gabinete de la desconfianza, un gabinete de la muerte, al gabinete del Rolex. Un gobierno manchados sus manos con sangre, ahora a un gobierno con pulseras de oro en sus manos. Pero absolutamente son lo mismo, la esencia y la estructura es lo mismo. Para privilegiar a las grandes empresas transnacionales, para seguir aumentando las brechas en pobreza, en educación, salud, que no nos plantean absolutamente nada. Y también pretenden privatizar empresas de saneamiento o Petro Perú. Aquí lo único que queda frente a esta situación de no enfrentar siquiera la inseguridad y los problemas reales, es la vacancia. Que se vayan todos, que es lo que pide el pueblo de una vez por todas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Moyano por tres minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, en realidad, ministro, pensé que usted venía y hoy día, en estas horas, nos iba a dar una explicación respecto a lo que pasaba con los roles de la señora Dina Balbuarte. Lo esperé sinceramente. Porque ustedes saben, y todos los ministros que están ahí, no son nuevos. Ninguno es nuevo. Ni siquiera los que han asumido por incluso representación de otras bancadas que están ahí. Como no son nuevos, debieron advertirle que este es un espacio meramente político. Y cuando viene el premier a informarnos sobre algo que creemos, o que cree el premier o el ejecutivo, que es que reciban a gobernar, no. No, usted viene en representación de un gobierno que entró con Pedro Castillo, y se lo decimos a los de al frente, y viene en un mismo paquete Pedro Castillo. Y debió informarnos acá sobre esa situación que el gobierno quiere hacer respecto al tema de los roles. No nos ha dicho nada, premier. Este era el espacio. Pero por otro lado, entiendo que este gobierno va a tener que lidiar con aquellos desestabilizadores que quieren entrar a ese juego de la receta sagastia. Esa es la receta que quieren, ¿no? Pero aquellos que no criticaron y defendieron los 20 mil dólares que estaban ocultos en el baño, hoy se rasgan las vestiduras. A eso se llama doble rasero. Pero señor ministro, lo que le pedimos ahora acá es que usted tome en cuenta, incluso, ¿qué cosa pasa? Acá no lo ha mencionado. Con aquellas instituciones que tienen que regular. Opsitel, ¿qué está haciendo? O Sinermin. ¿Qué hacen esas instituciones? No nos han informado. Usted acaba de decir que va a pedir incluso nuevas facultades. Ya les dimos, ministro. Pero ¿sabe qué le cuento? No han obedecido a la ley mandatoria que dice que tienen que venir en 60 días a informarnos, por lo menos en escrito acá a la comisión. ¿Sabe qué le cuento, ministro? Usted que es nuevo en este Ejecutivo. Ni un solo informe. Ni uno solo. Y nosotros, como nos respetamos, vamos a esperar los informes antes de decidir de darle nuevas facultades. Porque con el Congreso, señor ministro, no se juega. Nosotros nos respetamos. Y este Congreso también tiene que lidiar con ese doble rasero, que no solo está dentro, que también está afuera. Porque lo que queremos es defender la estabilidad institucional y la estabilidad del país. No vamos a caer en ese juego, pero tampoco vamos a callar frente a las situaciones de este Ejecutivo. Que no está resolviendo, señor ministro. Le digo, no está resolviendo. Y nosotros viajamos por todo el país. Y le traemos a sus ministros sus informes. Pero ¿saben qué nos responden? Con informes. Nada más. Pero no hay resolución. Entiendo que les toca a las gobernaciones resolver el problema de educación y salud. Pero, ministro, póngase los pantalones. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Aguinaga Recuenco por tres minutos. Gracias, presidente. Hoy día recibimos al equipo ministerial que lidera el primer ministro. Todo ello en cumplimiento del mandato constitucional para pedir el voto de confianza. El voto de confianza, señor primer ministro, no es un cheque en blanco. No implica ningún compromiso ni pacto político. Porque el único compromiso que tiene este grupo político es con el país. Con el progreso del país. Y por eso cuando hacemos señalamientos están claramente fundamentados. Usted, hoy día, nos ha traído un conjunto de buenos deseos que quisiéramos que se plasmen en la realidad y que no sigan quedándose simplemente en la retórica y en el buen deseo. Al Perú sabemos que lo agobia la inseguridad ciudadana. Y seguimos con la misma propuesta. Seis ministros han cambiado en el Ministerio del Interior y sigue siendo el principal problema para el país. Hoy día también habla de 8 mil millones en obras por impuestos. Yo le pediría que cite 5 obras emblemáticas que se van a hacer en el país por obras por impuestos. Y estoy seguro que no los tiene a la mano. Pero voy a tocar un sector que es sensible para el país. Y que viene justamente ligado al turismo. Hoy día ha señalado que vamos a crecer a 7 millones de turistas. Podemos crecer a 7 millones de turistas cuando el año pasado solamente hemos tenido 2 millones 9 mil turistas. Eso es un imposible. Eso es una utopía. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Habla de Choquequirao. ¿Cuántos ministros hemos escuchado? Desde el señor Roberto Sánchez. Ministro de Comercio Exterior. Primer Ministro de Comercio Exterior de Castillo. Habló de Choquequirao. Y ahí está sentado, inmóvil, porque no se hizo nada. Entonces, hoy día, de la misma manera, le digo, cuando habla usted de Choquequirao, que tenemos que exponer estas hermosas ruinas ante el mundo. Esto, sin embargo, se queda en el buen deseo, porque no se ha hecho el funicular de Choquequirao. ¿Cómo vamos a subir el turismo cuando en el sector cultura tenemos un abandono, una desidia, una insensibilidad con el circuito Mochica de Lambayeque, donde la mayoría de este riquísimo patrimonio arqueológico se encuentra en abandono y no se hace nada. Tenemos una unidad ejecutora que gasta 14 millones al año y, sin embargo, hay un abandono total de las obras que se... Gracias, congresista. Se invoca a la representación nacional, respetuosamente, que no se hagan alusiones personales en el debate, por respeto a nosotros mismos. Tiene en uso la palabra el congresista Segundo Quirós por un minuto 45 segundos. Gracias, señor presidente. Mi saludo a la representación nacional y por su intermedio a los ministros de Estado. Señor presidente, el presidente del Consejo de Ministros en su discurso ha mencionado que se culminará este año la mejora de infraestructura de 27 instituciones educativas. ¿Está incluido Cajamarca? Dentro de esos 27, la infraestructura educativa del sesquicentenario y glorioso Colegio Nacional San Juan viene esperando por más de nueve años la rehabilitación, remodelación y equipamiento. Señor ministro, por su intermedio del señor presidente, exijo la atención inmediata del CUI 21310197. Ya empezaron las clases a nivel nacional y mi pueblo chotano aún no cuenta con infraestructura adecuada. Representando, además, a la voz de los docentes en el Parlamento, solicito la reactivación de la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Deuda social de mil millones de soles que no ha sido considerada en su discurso. Asimismo, señor presidente, por su intermedio, en la parte agraria y riego, el señor ministro en su sector se comprometió ante el pueblo cajamarquino en priorizar demandas a los ganaderos, agricultores y apicultores. Gracias a mi gestión, se logró incluir a los apicultores a agrobanco y así poder acceder a los beneficios que por años han sido excluidos. En ese contexto, y sobre todo, a cumplir un cronograma establecido en la ejecución de proyectos importantes para mi región. Gracias, congresista. Tiene luz a la palabra el congresista Luis Ángel Aragón por tres minutos. Señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, señor premier, quiero manifestar a usted y por su intermedio al ministro de Economía, que en el presente año se realizó una reducción presupuestal ascendiente a 114 millones de soles aproximadamente a la provincia de la Convención, en el Cusco. La provincia de la Convención exige, de alguna manera, esta reposición de ese presupuesto a través de los mecanismos de financiamiento por transferencias de partidas y o crédito suplementario. Quiero manifestar, señor presidente, que el día de ayer se desarrolló la audiencia pública de la Comisión de Transportes en el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Ha sido un gesto positivo la presencia, hay que reconocer, del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, de su viceministro, porque se han llegado a acuerdos importantes entre la empresa ejecutora, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la PMO y la Comisión de Transportes y Comunicaciones presente el día de ayer. Pedimos, exigimos al señor premier que a través del Ministerio de Transportes se haga seguimiento a este cronograma de ejecución de obra y a los acuerdos que se han llegado satisfactoriamente el día de ayer a través del ministro Raúl Pérez Reyes. Quiero manifestar también, señor presidente, que en el caso de Cultura el Cusco está en pie de lucha. Nosotros cuestionamos y siempre exigimos que la ministra de Cultura dé un paso al costado, que la ministra de Cultura pueda renunciar al cargo porque estamos atravesando un proceso de control político por los graves cuestionamientos por haber otorgado la venta de los boletos electrónicos para el ingreso a la ciudadela de Machu Picchu, a la empresa Yainas. Existe un informe de control de la Contraloría General de la República que ya ha advertido deficiencias en la implementación de esta plataforma que administra Yóginos y también el Contralor ha anunciado, el señor Nelson Chac, que se emitirá un informe de control sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación. A nivel nacional pedimos también que se tenga un plan de lucha contra la inseguridad ciudadana, señor premier, porque esto va a ser importante a efectos de que se articule de mejor manera la Policía Nacional del Perú, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, seguridad ciudadana, serenazgo municipal, juntas vecinales y podamos tener realmente resultados óptimos y prudentes en los próximos 30 o 60 días en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es importante también, señor presidente, manifestar que estaremos muy atentos al desarrollo de la ejecución de la obra en Chancay, la importancia de la culminación del puerto de Chancay, es importante que esas controversias que han suscitado en los últimos días puedan ser superadas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Montalvo por dos minutos. Tiene el uso de la palabra la congresista Kelly Portalatino, dos minutos y medio. Gracias, presidente, por su intermedio. Quiero saludar al gabinete Rolex. Perdón, presidente, al gabinete Adrián C. El gabinete nos ha venido a decir que cree en la democracia, presidente. Sin embargo, ¿quién en cabeza no fue tolerante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y acusó a nuestros hermanos del sur de ser violentos. Y eso ha quedado en la figura a todos los hermanos que hoy claman justicia. ¿Está en su forma de democracia, presidente? ¿Odiar a todos nuestros hermanos del sur? Hay que preguntarnos, presidente. Ahora, de manera antidemocrática, acusa a nuestra bancada Perú Libre, que estaríamos detrás de una denuncia de Rolex. Debería pedir disculpas primero, antes de venir, a hablarnos de democracia. El gabinete nos habla, presidente, sobre las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, no nos habla de la reforma de IPD, donde hoy sabemos que ha abandonado a nuestros deportistas peruanos que con su propio peculio, haciendo actividades, tienen que ir al extranjero. Ahí está la ex-ministra, que por cierto, gracias, que se fue. Sin embargo, no es todo, presidente. Nos habla sobre el impulso de Antamina, donde la región Ancas ha sido contaminada por los pasivos ambientales y que hoy hemos solicitado a PCM, presidente, para que se declare en emergencia el distrito de Pampas de la provincia de Payasca, donde nuestros niños y niñas sufren de metales pesados en la sangre y están condenados para cáncer de piel, cáncer de pulmones, en 5 o 7 años. Y hoy, no solamente el distrito de Pampas, presidente, tenemos también el distrito de Chavín de Huántar, tenemos de San Marcos y la provincia de Guarmey, por arsénico y plomo. Sin embargo, presidente, tenemos un ministro de Energía y Minas cuestionado con conflictos grandes de intereses, de las cuales hoy está dando la espalda a Arequipa y a Cajamarca, y aún así mantienen a este ministro presidente. No podemos ser ajeno de los pasivos que hoy está generando tanto daño a la salud pública en la región Ancas y a nivel país. Señores, a través suyo, presidente, el gabinete, la inflación del primer trimestre ha aumentado. Gracias. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista William Zapata por dos minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo al gabinete de ministros. He escuchado con atención, señor presidente, en la exposición del señor primer ministro, que se van a realizar grandes obras muy importantes, va a haber inversiones, trabajo para la población, subvenciones, incentivos económicos, destrabe de proyectos, y se va a hacer una lucha frontal contra la corrupción, lo cual es muy importante. Pero para conseguir lo que necesita el gobierno, señor presidente, que es generar confianza porque no la tiene, también credibilidad porque tampoco goza de ella, y eficiencia en el gobierno, que lo hemos escuchado varias veces, es que tiene que mostrar los logros que va a realizar y hacer rendiciones de cuentas poco a poco. Bien, en lo que va de este gobierno, señor presidente, se han cambiado a cinco ministros y a tres comandantes generales de la policía, y desde el año 21 a diez ministros, lo cual prueba que el cambio de ministros y el cambio de comandantes generales no soluciona el problema. El problema, más bien, debe estar orientado a una eficiente estrategia que debe ser llevada con objetivos y metas. Así mismo, a la preparación y el entrenamiento del personal a una muy buena organización o reorganización de la policía que se encuentra a la fecha politizada, también burocratizada y centralizada. Se necesita también un respaldo legal para las acciones que tengan que realizar y obviamente luchar contra la corrupción. Señor presidente, es importante luchar contra los delitos que son inmediatos y aquellos mayores contra la minería, como la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Muñante Barrios. Dos minutos. Muchas gracias, presidente. A través de suyo, saludo al Consejo de Ministros. Señor presidente, esperamos que este día hubiese sido un día propicio para traer los descargos de parte de la presidenta Boluarte por todas las acusaciones que tiene. Sin embargo, eso no ha sucedido. Y lamentablemente seguimos dando pie a esa maquinaria caviar que está detrás de todo esto y también, por supuesto, al oportunismo político que en otras oportunidades blindaron a un expresidente corrupto y que hoy se visten como la reserva moral del país. Señor presidente, necesitamos políticas claras con respecto a lo que está sucediendo. Y hoy se habló de mano dura contra la delincuencia. Qué bien suena eso. Pero no va a haber mano dura si es que no existen penales. No va a haber mano dura si es que a los policías le faltan radios, si le faltan patrulleros, si le faltan motos para poder enfrentar la delincuencia. Por eso urge un shock de inversión en seguridad ciudadana. Y para eso se necesita eliminar las millonarias consultorías que hasta hoy se vienen dando y que sólo han servido para alimentar la corrupción y las puertas giratorias en el Estado. Señor presidente, y este mensaje va para los ministros, vamos a imponer tolerancia cero frente a la imposición de políticas ideológicas de género que fomentan la discriminación entre hombres y mujeres, que fomentan y afianzan la amenaza a la indemnidad sexual de niños y adolescentes, y que buscan destruir la familia en nuestro país. No vamos a tolerar ninguna de esas políticas. Y finalmente, advertir al Consejo de Ministros, si es que hoy este Parlamento decide darles la confianza, no es porque se lo han ganado, sino porque anteponemos la sostenibilidad de nuestro país frente a ese oportunismo político que tanto daño le ha hecho a este país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene en uso la palabra la congresista Juárez Gallegos por cuatro minutos y medio. Gracias, presidente. Presidenta, esta definitivamente es una nueva oportunidad para el gobierno de la presidenta Boluarte, producto de una sucesión constitucional de un gobierno corrupto y degradado como el gobierno de Pedro Castillo, ambos, por supuesto, de la misma plancha, con un ideario y principios de izquierda. Presidenta, que muchos, que los que están hoy día haciendo uso de la palabra, rasgándose las vestiduras, sostuvieron cuando su caso estuvo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hoy les decimos a esas mismas personas, no aprovechen este momento para desestabilizar, porque conocemos realmente cómo funcionan. Los ministros que acompañan al presidente del Consejo de Ministros tienen amplia experiencia en su sector y vienen precedidos realmente de buena voluntad y ánimo de gestión. Pero escándalos como los que hemos visto, Rolex, tráfico de influencias, consiguiendo trabajo a las amigas con la plata de todos los peruanos, cual billetera del Estado, matagalán, enturbia la gestión y ofende al pueblo peruano, que tienen, tenemos enormes dificultades, ausencia de servicios de salud, aulas escolares, falta de agua, empleo digno, ciudades como Máncora, ciudades como órganos, sin agua, sin una gota de agua. Y Suyana, por ejemplo, en el norte del país, viviendo bajo las aguas servidas. Los peruanos que menos tienen no merecen, no merecen, señor presidente del Consejo de Ministros, muestras de exhibicionismo, viajes superfluos, banalidades, exhibiciones de riqueza, de signos exteriores de riqueza. Tenemos esperanza, aún conservamos la esperanza, presidente, del reencauzamiento de este gobierno. Con este nuevo gabinete, creemos que el verdadero ánimo que tiene es destrabar proyectos mineros. Requerimos recursos, necesitamos impulsar la agroindustria, la pesca y los grandes proyectos. Escuchen, señores ministros, al pueblo peruano. Reciban a los alcaldes, reciban a los gobernadores, fiscalicen los recursos que entregan. Recuerden que el ejemplo de la transparencia, la probidad y la honradez, viene desde la cabeza, desde la mandataria, desde la presidenta de la República. Y, por supuesto, los ministros de Estado y los servidores del Estado tienen que guardar y conservar la misma línea. Es así como se hace patria, es así como se construyen grandes proyectos y es así como ahora la presidenta, que ha tenido la oportunidad histórica de trascender por ser la primera mujer presidenta en el país, debería de tomar, reencaucen el gobierno. Fuerza Popular nunca ha sido un grupo desestabilizador. Y nosotros creemos que con el ánimo, con el interés que tienen, la experiencia que tienen todos los ministros, se puede aún hacer un buen gobierno porque las necesidades del pueblo están esperándolos para que ustedes finalmente resuelvan los grandes problemas del país. Para eso están y nosotros estamos acá para fiscalizar, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Quien le usa la palabra, el congresista Martínez Talavera, por un minuto. Gracias, presidente. Me pregunto yo de qué sirve el diálogo con los sectores políticos si no logramos abrazar las necesidades del ciudadano, si no logramos que los sueños de los jóvenes en el Perú se hagan realidad, si somos indiferentes al dolor de nuestros jubilados con pensiones de hambre, si no devolvemos la plata a los zonavistas, si no saciamos la sed de justicia y desarrollo en mérito a un gobierno honesto, transparente, visionario. La calidad de vida a los peruanos no se da con diálogo político, se da con agua, con desagüe, con saneamiento físico y legal de sus terrenos, con oportunidad de trabajo para todos. El país va a sanar sus heridas sociales cuando le devolvamos seguridad pública, cuando haya orden y no cuando sigamos siendo caldo de cultivo para los rojos y caviares que lo único que quieren hacer es desestabilizar el país, pónganse a trabajar y no permitan que el país cada día se caiga más y más. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rospigliosi Capurro por tres minutos. Gracias, presidente. Es encomiable que en el punto dos de los ejes de la política que nos ha planteado el presidente del Consejo de Ministros esté la lucha contra la corrupción, el orden público y seguridad y la defensa de la soberanía nacional. Lamentablemente, el desempeño del gobierno hasta ahora en este tema es deplorable. Para poner un ejemplo, el año pasado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas compró sin licitación 540 pistolas Ramón a la fábrica israelí Emtan a 875 dólares cada una. Poco antes, la Guardia Civil de España había comprado esas mismas pistolas a 325 dólares. El Comando Conjunto las compró a 875. Pero después de que hubo un escándalo internacional y se sabía que la Guardia Civil de España había devuelto esas armas por su mala calidad. Es decir, compraron sobrevaluadas armas de pésima calidad para las Fuerzas Armadas. Igualmente, compraron 540 escopetas turcas a 840 dólares cuando el precio internacional de estas escopetas no está más allá de 200 dólares. Pero lo peor de todo es que no sirven para la finalidad para la cual fueron adquiridas. Son escopetas para disparar cartuchos con perdigones de goma en disturbios sociales y estas escopetas no sirven para eso porque son semiautomáticas y luego del primer disparo se traban y no funcionan. Ha habido también una compra irregular de 10 mil fusiles para el Ejército. El año pasado todavía nos ha entregado uno solo de esos fusiles que se han comprado a un precio excesivo mediante una ley infame que ha permitido a FAME comprar sin licitación. Y hoy día se quiere comprar 7.300 fusiles para la Policía Nacional por este mismo mecanismo infame. La Policía Nacional necesita buen material y debe ser objeto de una licitación pública para que la Policía escoja sus propias armas. finalmente señor no puedo dejar de felicitar al señor Gustavo Adriancen por su desempeño anterior en organismos internacionales donde ha defendido al Perú pido un minuto señora cuenta de mi bancada no puedo dejar de felicitar al señor Adriancen por el desempeño que ha tenido en organismos internacionales defendiendo al Estado peruano con energía y firmeza frente a la mafia caviar y comunista internacional que ha intentado desacreditar a las fuerzas del orden del Perú que impusieron el orden como era necesario frente a los disturbios generados por partidario del corrupto expresidente Castillo por terroristas y por delincuentes de toda la haya que atacaron instalaciones nacionales atacaron a la policía atacaron al ejército y asesinaron a militares y policías espero que el señor Gustavo Adriancen tenga la misma energía y firmeza que tuvo en el ámbito internacional en el ámbito interno para defender los intereses del Perú y destruir a las mafias delincuenciales y a los grupos terroristas que nos amenazan gracias señor gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista Reymundo Mercado dos minutos muchas gracias señor presidente se ha confundido el señor Adriancen al pensar que en el contexto político actual podría dar un discurso de cifras y promesas la gestión de los servicios del estado es importante si es importante pero no puede hacerse de la vista gorda respecto a la crisis política de un gobierno que no da para más la señora Dina Boluarte tiene que explicar el origen de sus relojes y joyas no puede hablar de manos limpias y lucha contra la corrupción sin responder primero por sus propias faltas y delitos y por la obstrucción a la justicia ¿cómo puede pedir voto de confianza un gobierno cuya presidenta no puede explicar la procedencia de sus Rolex y otras joyas valiosas con un premier que hace de escudero y que hace mutis respecto a la crisis de corrupción hemos escuchado cómo hablan con fuerza respecto a su defensa entre comillas de los derechos humanos y la lucha contra los caviares yo no sé quiénes son los caviares en todo caso hay que ver de dónde proceden esas personas que han dicho que los caviares o se olvidan de su origen de izquierda que han tenido en vanguardia revolucionaria en aquellas épocas por eso es que no se puede hablar de respeto y promoción de los derechos humanos y de una democracia fortalecida cuando proponen candidatos a la corte interamericana de derechos humanos a personas que no creen en la permanencia del Perú en ese fuero y cuando ejecutan un indulto que todos sabemos que fue un indulto negociado e indebido por eso por eso presidente nuestra bancada mi bancada votará en contra del voto de confianza que no nos vengan a contar cuentos ni a dolar la píldora sabemos cuál es su procedencia de aquellos individuos que dicen ser anticaviares cuando en el fondo son los más caviares que hemos tenido en toda la historia muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Mita Alanoca por un minuto y medio señor presidente a través suyo saludarle a toda la representada y todos los presentes en los últimos días en medio de distracciones se están elaborando leyes entre las sombras que vienen atentando contra los trabajadores de todo el país en respuesta a ello los trabajadores estatales del Perú están solicitando la derogatoria del decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera el decreto de urgencia 006 2024 asimismo el pedido de miles de trabajadores que reclaman sus justos derechos por lo tanto considero que el ejecutivo debe reconsiderar el contenido de este decreto de urgencia en relación al tema laboral al respecto de los pequeños pescadores artesanales de la ley 31749 fue un hito histórico del Congreso de la República pues finalmente reconoció la diferencia entre pesca artesanal y pesca del menor escala semiindustriales además estableció un ordenamiento de las 5 millas por eso es muy importante que el poder ejecutivo culmine prontamente la reglamentación de la ley 31749 pues es un clamor de más de 50 mil pescadores artesanales así como vemos señor presidente debe escuchar el premier gracias congresista tiene en uso la palabra el congresista Elvis Vergara por 3 minutos gracias presidente colegas señor premier y ministros presentes leyendo un poco de lo que se nos ha alcanzado respecto al discurso que ha desarrollado el premier podemos encontrar por ejemplo que mencionan las escuelas de bicentenario que son 75 a nivel nacional pero con que criterio técnico de las 75 a nivel nacional en la región que tiene el último lugar en comprensión de tora y el penúltimo lugar en razonamiento una sola solo una Ucayali hemos encontrado también que este año se pretende culminar con 25 proyectos de electrificación rural sabrá el señor premier de hecho ya lo sabe el ministro de energía y minas que en junio del año pasado debía haberse entregado un proyecto de electrificación rural en Ucayali en el distrito de Masisea y que por incapacidad del director general de electrificación rural no se ha entregado hasta el día de hoy ojo ojo que esto es algo que ya se ha venido diciendo una y otra vez y sigue el señor ahí por cierto el comando de élite de 510 efectivos designados en patas con lo que indica también acá en este momento no se encuentra terminaron su labor a fin de mes terminaron su labor a fin de mes y que van a retomarlas seguramente según nos indicaron en unos un par de semanas por ahí sabrán que no han ido por ejemplo a las bocaminas donde están secuestrados algunos trabajadores de mineros de pequeños mineros hay trabajo pendiente ahí todavía pero quiero centrarme sobre todo en la labor o en la falta de labor en todo caso del ministro de economía que gracias a él una gran cantidad de trabajadores hoy están percibiendo y todo el año van a seguir percibiendo menos de la mitad de su salario menos de la mitad de sus haberes por lo tanto están reduciendo su capacidad de gasto de la canasta familiar están condenándolos a la pobreza ¿y por qué? porque simplemente sacan un sacan un dispositivo legal que dice que hasta el 31 de marzo pueden inscribir en el AIRS aquellos haberes que no estaban inscritos pero ¿qué pasa? que no su equipo técnico los directores generales del ministerio no han cumplido con atender las solicitudes y los procedimientos que estos trabajadores han venido propiciando y han venido realizando desde octubre del año pasado y cuando le preguntan al ministro ministro ¿nos puedes atender? ¿sabe qué nos dicen los coordinadores? el señor ministro dice que en dos semanas le va a decir cuando le va a atender ¿dónde estamos? premier gracias congresista tiene en uso la palabra la congresista Nil Sachacón por un minuto gracias presidente mediante suyo saludo a todos los colegas congresistas y a todos los ministros señor premier usted hizo el debut de su gestión en mi región Ancash y la verdad que me apena porque hay un proyecto muy importante que está dentro del plan Copesco que es el balneario Tortugas y no se está considerando ha mencionado otros lugares pero menos Tortugas también otro de los puntos importantes es Fuerza Popular nuestra bancada ha puesto en el centro de debate y ha priorizado el acceso a los medicamentos genéricos el cual el ejecutivo ha sacado un decreto de urgencia donde dicta las medidas donde solo refiere un porcentaje a las farmacias privadas pero ¿qué pasa con el sector público? ¿qué pasa? ¿qué es lo que se quiere evadir? responsabilidades es por ello que solicito que también se pueda abastecer los centros de salud que se puedan abastecer las farmacias del sector público otra de las cosas señor premier finalmente como representante de Ancash gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Elizabeth Medina por un minuto cuarenta y cinco segundos tiene el uso de la palabra la congresista María Agüero por dos minutos por su intermedio señor presidente Perú Libre no otorgará la confianza a un gabinete de inmoralidad permanente resultado de un gobierno genocida que asesinó a pueblos quechua a saimaras y chancas un gobierno cívico militar que es respaldado por bancadas oficialistas las mismas que hoy luego de una pantomima seguro le darán su respaldo en el 2021 el pueblo peruano eligió un partido del Perú Profundo al partido político nacional Perú Libre marcando el lápiz para que lo represente por cinco años sin embargo los grupos de poder económico que mantienen secuestrado al país fomentaron la ingobernabilidad censurando ministro por ministro por eso estamos convencidos de que si no cambia este sistema neoliberal y la constitución fujimorista del 93 nada cambiará aunque se cambien presidentes ministros o congresistas la única manera de asegurar la soberanía del país es con una nueva constitución a través de una asamblea constituyente hecha por y para el pueblo Perú Libre no permitirá ningún modelo de privatización que atente contra los derechos fundamentales de todos los peruanos como es el caso de la ministra de vivienda quien pretende privatizar el agua potable mediante el decreto legislativo 1620 y la iniciativa legislativa 5636 por eso Perú Libre presentó el proyecto de ley 7350 para derogarlo esta acción se alinea con el sentimiento popular como se evidenció el 22 de marzo en protestas a nivel nacional contra la privatización del agua potable y en el valle de tambo en oposición al proyecto minero asesino tía María la tapada promovido por el ministro de energía y minas quien enfrenta graves acusaciones de conflicto de intereses Perú Libre germinó con el profesor Jaime Serrón Palomino y se materializó por la voluntad popular bajo el liderazgo del doctor Vladimir Serrón Rojas para quien exigimos justicia no le dará la confianza este gabinete de la privatización bravo tiene el uso de la palabra el congresista Tello Montes un minuto 45 segundos gracias señor presidente hemos escuchado la exposición del premier y solamente se ha podido percibir generalidades por un lado cuando la señora Dina Boluarte era vicepresidenta el magisterio nacional tuvo avances y compromisos ahora que asume una cartera importante en educación vemos de que el magisterio está amenazado y acorralado con una ley mordaza que pretende prohibir el derecho de los maestros a ejercer la política entrar en vida política y prácticamente estaríamos hablando de ponerlo en equivalencia con los policías o sea prácticamente podríamos pensar que se está militarizando hay compromisos de la reglamentación de la ley 31.495 del 30% de la ley también del aumento del 85% de auxiliar de educación equivalente al profesor de la primera escala que hasta la fecha no se ha reglamentado y como dijo una ministra o perdón una compañera congresista una ley promulgada es como si no existiera porque no se puede implementar las pensiones de los maestros y los trabajadores están congelados el almirante Montoya manifestó que se requieren pensiones dignas para los militares y si aún los pensionistas militares tienen una pensión muy baja que será los pensionistas del magisterio indudablemente requerimos también que haya una política de incremento y nivelación en el sector saneamiento físico y legal se requiere que también se acelere la atención del saneamiento físico y legal en los colegios en los asentamientos humanos que tienen más de 10 15 años que hasta la fecha no pueden gestionar su título de propiedad y a nivel de agrario también hay una problemática pendiente gracias congresista tiene la palabra la congresista María Córdoba por dos minutos gracias presidente por su intermedio al premier es urgente tomar acciones que las obras dejadas al desactivar la autoridad para reconstrucción con cambios se reactiven premier por falta de esta previsión en mi región Lambayeque miles de niños recibe clases en condiciones deplorables sin ventilación sin mobiliario adecuado y en condiciones de insalubridad le comparto una frase de una niña del colegio Juan Mejía Vaca y dijo entonces me pregunto acaso no me enseñan en la escuela a solucionar problemas y por qué los adultos no son ejemplo por favor queridas autoridades de lo más profundo de mi corazón les pido solución de manera urgente a esta situación para que muchos adolescentes y niños como yo no perdamos la esperanza de tener una educación de calidad premier si este pedido no nos conmueve no merecemos estar al frente del país segundo punto urgente que el MED transfiera Midagri el presupuesto para atender las fichas complementarias y ejecutar las actividades de prevención reales frente al fenómeno natural debemos actuar con celeridad y responsabilidad además se debe priorizar premier proyectos de fuentes de agua como la segunda etapa del proyecto Tinajones en la región Lambayeque que beneficiará a cuatro regiones y para terminar premier trabaje por el Perú porque como autoridades nos debemos al pueblo y siempre debemos escuchar su voz gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Martí Corena por tres minutos gracias señor presidente por su intermedio saludo al gabinete ministerial hoy presente voy a empezar por un tema que aquí se está tocando el tema de lo que pasó en el sur que lamentamos mucho tiene dos manejos el político y el judicial el tema judicial lo determina la fiscalía y el poder judicial señalando responsabilidades que hubiera pero en el tema político el congreso también tiene la obligación y la responsabilidad de trabajarlo el congreso eligió una comisión multipartidaria para investigar los sucesos del sur sin embargo esa comisión especial multipartidaria no funciona sin embargo estamos exigiendo a otro lado lo que tenemos que hacer nosotros para señalar responsabilidad de políticas tanto del ejecutivo como del legislativo y no olvidemos que el el presidente Pedro Castillo lo apoyamos muchos pero hay otros que han estado más cerca y han sido parte del gobierno a través de ministros y hoy día tienen otra posición yo voy a centrarme al tema de mi región mi región sabe muy bien de los problemas que tenemos y que han sido llevados a los universos ministerios y aquí es donde yo voy a invocar es el momento de solucionar y voy a empezar por un tema de la inseguridad ciudadana hasta ahora no nos ponemos de acuerdo se lo he dicho a los fiscales esto tiene que manejarse multisectorialmente el ministerio interior como interrector de la seguridad tiene que convocar a todas las partes para resolver si hay necesidad de normas de acciones estratégicas tiene que salir de ahí la población exige esto pero no podemos ver un poder judicial enfrentado con el ministerio interior o la policía que percibe la población si quienes tienen la obligación de velar por mi seguridad no se ponen de acuerdo tenemos que pedir eso señor premier convocar a todos los actores y salir del problema el otro tema es de ICA Marcona lo he señalado reiterar el 2021 lo señalé Marcona como otros distritos del país abandonados por el ejecutivo de los años pasados de los anteriores y también por los gobiernos locales anteriores Marcona no es posible 30 años de explotación de recursos mineros no tenga agua no tenga luz no tenga títulos de propiedad no tenga un buen establecimiento de salud teniendo dinero por eso le pido al ejecutivo a través de los sectores que corresponde basta de tener en el atraso y en el olvido Marcona Marcona necesita agua no puede ser que la empresa Chogán sea la que le provee el agua y la luz cuando quiere le puede bajar la llave y no hay luz en Marcona eso tiene que acabar señor premier eso es lo que quiere los agricultores en ICA quieren ser atendidos no estoy de acuerdo que se interpele el ministro por problemas políticos y no por técnicos eso ha tenido retroceso y atraso gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista Javier Padilla un minuto muchas gracias señor presidente saludo la presencia de los señores ministros con un ánimo constructivo yo quisiera plantear una pregunta al señor ministro de economía en representación de los señores fonavistas del Perú ellos ya tienen ya más de 23 años en esta lucha por lograr su devolución y justamente los fonavistas van a recibir este 15 de abril o se inicia la devolución este 15 de abril de cerca a cerca de un millón y 100 mil fonavistas de estos fondos el propio ministerio de economía ha precisado que el monto a adelantar incluyendo intereses es de 6 mil 800 millones la comisión apenas cuenta con 2 mil 200 millones para adelantar entonces en tal sentido la pregunta es ¿cuándo el ministerio de economía va a cumplir con los señores fonavistas? ese es el planteamiento las promesas y los compromisos hay que cumplirlos señores gracias gracias congresista tiene el uso la palabra la congresista Olivos Martínez por un minuto un minuto y medio gracias presidente y solicitarle desde aquí a todos los ministros más atención hasta el momento no veo ningún cambio en el tema de agricultura nos dicen que van a ser mil cochas ustedes saben cuánto puede abastecer una cocha un metro cúbico son mil litros y una hectárea necesita por lo menos 10 mil metros cúbicos quieren que los agricultores pequeños sigan siendo pequeños agricultores en las épocas de la ley de la promoción agraria un pequeño agricultor crecía desde la época de Castillo al día de hoy ningún reservorio tengo alcalde la gobernadora quieren tener sus reservorios pero no el ministerio piensa en cochas cosa chiquitita para estar tranquilos hablamos de la ganadería seguimos pagando los ganaderos 80 céntimos el litro de leche nosotros lo que queremos también es seguridad la comisaría de Santa María en Huacho 35 policías al día 3 distritos Hualma y Carquín y Santa María necesitamos un grupo de inteligencia en Huacho el COAR abandonados colegio de Chancay o 21008 cuando el megapuerto no está preparado que quede claro Chancay no está preparado para un megapuerto pero siguen ahí pues atrás del dinero y lo que quiero decirles es que en el agro no hubo un cambio radical y la gente está cansada gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Germán Tacuri por un minuto 45 segundos gracias señor presidente por su intermedio el saludo de la tarde a toda la representación nacional y a los ministros la economía actualmente se mueve por varios sectores y uno de los sectores es la actividad minera para nadie es novedad que es el sector que más ha tenido sobreganancias ¿acaso no se puede realizar un impuesto a las sobreganancias y ese impuesto debe ir directamente a cubrir las brechas de asfaltados a nivel nacional? es cuestión de voluntad es cuestión de mirar las cosas como son las empresas mineras trasladan esos elementos y todas las vías son malogradas por el exceso de tonelaje que trasladan y después conversando con el ministro de transportes que no hay presupuesto que no hay otro entonces ese tema se tiene que pensar por una situación de atender las necesidades señor presidente ayacucho aún tiene las heridas abiertas hace un rato vimos un video esta situación si bien hay un tema legal que está por el poder judicial que tiene que llegar a un nivel final pero no por ello nosotros como estado debemos dejar de atender hay heridos hay huérfanos necesitamos atender como estado muchas gracias presidente gracias congresista tiene la palabra la congresista Azucel Paredes por un minuto y medio presidente ¿quién gobierna el Perú? ¿quién ha puesto estos ministros? yo quiero saber Dina Boloarte la que exhibe joyas costosas habiendo sido ministra de inclusión social la que ha visto los programas sociales de los más pobres una mujer así se puede poner una pulsera de 50 mil dólares ¿qué es eso? ¿qué confianza le podemos dar a este premier? ninguna ¿con qué autoridad moral nos piden la confianza? mientras tanto dos cositas chicas el MEF no le transfiere la plata señor presidente aquí está el ministro a la región Lima para pagar los médicos de Barranca mis hermanos de Barranca se van a quedar sin doctores ¿por qué no le transfieren la plata? una cosa tan elemental luego el presidente ha dicho el premier ha dicho hospital Gregorio Bernales ni siquiera se llama así el hospital de Lima Norte se llama Sergio Bernales un clamor de collique un clamor de comas entonces tenemos que evaluar muy bien yo no le voy a dar el voto de confianza porque el tema está en la madre de este asunto y es que la presidenta no da la talla señor presidente y en estos ocho segundos que se ocupen del hospital Lorena que funciona en contenedores señor presidente gracias gracias congresista tiene luz a la palabra la congresista Taipi Coronado por dos minutos gracias señor presidente por su intermedio saludar a mis colegas congresistas señora Dranzian ha prometido austeridad ha prometido medicamentos genéricos ha prometido miles de jochas el cual son proyectos pequeños nosotros queremos proyectos grandes de gran envergadura que realmente resuelva los problemas de los agricultores no jochas pequeñas los peruanos están cansados de promesas y promesas la señora Dina Bolguarte en diciembre prometió que iba a implementar alcantarillas sin embargo las lluvias arrasaron con las viviendas se llevaron colegios se llevaron carreteras y que esperamos de los ministerios que corresponden educación transportes hasta ahora no hay respuesta a la región de Apurímac la señora Dina Bolguarte entregó cheques de transferencia para proyectos de agua y saneamiento sin embargo lo primero que hizo este año es dejar sin canon sin foncomún a los señores alcaldes y al gobierno regional de Apurímac Premier sus ministros han demostrado incompetencia en algunos de ellos fueron a mi región a Andahuay las prometieron obras de riego construcción de jochas el ministro de transportes prometió defensas ribereñas para prevenir los huaycos también prometió sanear los terrenos del aeropuerto de Andahuaylas hasta el momento no encontramos nada el ministro de salud prometió el plan mil de salud en el cual hasta ahora tampoco vemos Premier esto es una promesa de lluvia en el cual en el cual no vemos que realmente pues son concretos por lo tanto finalmente señor Premier usted es indolente como vamos a dar la confianza a alguien que ha llamado violentos a mis hermanos andahuaylinos a purimeños gracias gracias congresista tiene nuestra palabra la congresista Katy Ugarte por un minuto gracias presidente por su intermedio a la representación nacional y a los ministros el país en este momento necesita seguridad y desarrollo por su intermedio al ministro de educación necesitamos de manera urgente que el PBI tenga que aumentarse al 6% para poder de esta manera solucionar las brechas de infraestructura por otro lado la falta de toma de decisiones técnicas del MTC y el consorcio natividad perjudicó el avance de la obra del aeropuerto chinchero porque el diseño y la construcción deben ir de la mano a través del contrato que tiene de gobierno a gobierno pero sin embargo esta situación perjudicó el avance y pedimos que desde ya tenga que tener decisiones técnicas para la solución de esta problemática pareciera que quisieran dar a a una concesión este importante aeropuerto de las cuales es presupuesto del Estado por otro lado gracias congresista tiene en uso la palabra el congresista Héctor Ventura por dos minutos gracias gracias señor presidente muy buenas tardes saludo cordial a todos los señores ministros señor presidente desde fuerza popular siempre hemos sido consecuentes siempre subrogados a los intereses del país hemos trabajado en función a lo que nuestra constitución del 93 dispuso con transparencia y objetividad señor presidente en estos tiempos poco más de un mes que el señor premier asumió funciones se ha dedicado solamente a defender el caso Rolex y con mucho respeto nos olvidamos de ver como decía hace un momento el interés de los peruanos lo importante que es trabajar con objetividad y transparencia y esto señor premier señor presidente lo digo con muchísimo respeto porque necesitamos trabajar en equipo articuladamente déjense ayudar señores ministros hay mucho por hacer mi región tumbe necesita del apoyo a los hermanos agricultores no hay una gestión precisa y clara en favor de ellos agricultores abandonados señor premier señor ministro de agricultura hay una labor importante ahí los DPAs señor ministro de producción no funcionan inservibles los hermanos pescadores artesanales abandonados nuevamente colegios en mal estado son un cementerio señor presidente asimismo necesitamos articular con el país vecino del Ecuador y resolver los problemas de los conflictos binacionales que tenemos ya nuestra constitución del 93 y el convenio que firmamos en el 98 señor canciller nos permitía tener relaciones favorables entre Ecuador y Perú hoy advertimos que hay conflictos con los hermanos agricultores que también tienen mucho que ver asimismo la relación con el trabajo de los productores hidrobiológicos justamente conversada con el señor premier que hay que hacer mucho trabajo por el bien de los peruanos y mi región Tumbes gracias congresista tiene usted la palabra el congresista Esdras Medina por un minuto gracias señor presidente saludar a través de usted al premier y a los ministros presentes señor premier hemos escuchado en su discurso sobre hablar de una reactivación económica y sobre la seguridad ciudadana pero mi preocupación es que cuando se ha programado con el anterior premier la construcción de 86 instituciones educativas y hoy manifiesta usted 27 como vamos a tener una reactivación económica es preocupante y también he escuchado su discurso que usted ha dicho cero consultorías cero ONGs sin embargo el ministro de educación hoy ha salido publicado en el comercio que ha hecho consultorías educativas por 190 mil 485 soles eso que quiere decir o sea por un lado se habla de cero de buscar reactivar la economía de atender el sector de educación gracias congresista señores congresistas se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde la sesión la sesión la sesión se supone ¡Gracias! También hemos podido escuchar a los parlamentarios y...